Hola, muy buenas a todos y todas, estamos de nuevo en directo, una vez más, y esta vez con Horizon Forbidden West, después de un añito en el que lo completamos, en el que nos sacamos el platino en directo, pues ha salido ya el nuevo DLC Burning Source, donde continúa la historia directamente de la historia. donde acaba, donde terminó, y parece ser, dicen, que hace un poco de puente con lo que es una futura entrega, con lo que puede ser el futuro de la saga, veremos, veremos, pero la verdad es que tengo bastantes ganas, nada más iniciar el juego, te dicen que bueno, que has terminado, que ganas por comprar el DLC, y te hacen una llamada para que vayas a cierto punto, que bueno, tengo que transportarme hacia allí, pero bueno, hay que hacerse un poco con el control, lo que no lo recordaba tan impresionantemente, realmente guapo gráficamente, es una absoluta locura, una puta locura como se ve esto, pero bueno, vamos a ponernos en materia, ¿no? Muy buenas Gloria, Axel, José Francisco, Marta, Narfis, Manolo, Gastón, Jesús Vargas, Nene, Sakura, ese rosca dulce, que viene de escena, caótico, muy buenas a todos los que os vais uniendo, Ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo, y parece que tenemos que venir aquí, a las orillas ardientes, ¿tengo teleport? Viajar, sí, Manuel, Axel, Arturo, Cronocer, Luis Redondo, Manuel, es que mira que loco como se ve esto, ¿eh? Voy a subir un poquito más el volumen, se ve extremadamente bien, ¿eh? Todo se ha dicho. Han metido bastantes logros nuevos, dicen que la historia dura unas 5 horas, pero que si quieres hacerlo todo dura un poquito más, así que bueno, veremos, ¿no? Veremos, vale, esta es la altura, qué pena, héroe del actor de Silas, qué puta pena, tío, ¿no puedo engancharme? No me acuerdo los controles, ¿no había un botón para engancharme en las alturas? ¿no? ¿sí? Ah, bueno, es el tipo de salientes, ¿no? ¿puede ser? No. No me acuerdo bien, ¿eh? La verdad. A la X, pero eso es para planear, ¿no? No, a la X es saltar. ¡No, no, 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 no! Ha llegado hasta ahí, cabrón. Esto es lo que pasa por no acordarte de los controles después de tanto tiempo, ¿no? No sé llegar hasta ahí, ha llegado. A lo mejor bajando por aquí, metiéndome por algún riconcito. No, es que aquí no hay nada. Hasta que no nos hagamos 100% con el control. Vale, por aquí puedo entrar. Vale. Esperando el juego base. De modo que fue aquí donde te citó Tilda. ¿Con qué propósito? ¿Salvar juntas el planeta? ¿Para cumplir los designios de tu madre genética? Los antiguos lo llamaban mostrarte una golosina. Te atraen con la promesa de un mundo nuevo y vibrante, cuando en realidad... es un mundo abocado a la destrucción por cortesía de Nemesis. Si pretendes picarme con lo de Tilda, te irá muy mal. Y si de verdad creyeras que no hay futuro, no estarías aquí. A lo mejor, solo quiero ver si vuelves a lograr lo imposible. Dicho lo cual, mis preparativos para Nemesis han revelado otro problema. He buscado en los restos de la base Zenith datos que pudiesen ayudarnos. Mientras lo hacía, descubrí que fueron 13 los que descendieron desde la Odyssey hasta la Tierra. Pero solo encontramos 12 muertos, incluida Verbena y los de biotécnica. No te equivocas en las cuentas, pero sí, parece que uno escapó. Se llama Walter Londra. En el siglo XXI fue un magnate aeroespacial y una especie de telepina. Sobra decir que es muy peligroso dejar que se mueva al nivel. Es después del final, sí. Después. Encuéntralo. Y elimínalo. ¿Has investigado la base Zenith? ¿Hay algo que nos pueda ayudar contra Nemesis? Nuestra mejor baza sería recuperar la poderosa tecnología de los Zenith, de los antiguos o de ambos. Con esos conocimientos, podríamos construir un arma con la que dañara Nemesis de un modo en que no pueda preverlo. Un ataque sorpresa. Me gusta. No te ilusiones. Tenemos pistas, pero son muy vagas. La búsqueda irá para largo. ¿Londra se enriqueció con la venta de naves espaciales? No del todo. Él construía naves y drones que extraían metales raros de los asteroides cercanos, generando muchísima riqueza. Ya entiendo tu preocupación. Lógico. Gracias a nosotros, ya no puede acceder a la Odyssey o a la base Zenith. Aún así, sin duda conocerá bien las tecnologías del mundo antiguo. Y eso supone tanto una amenaza como una oportunidad. ¿Aconsejáis estos juegos para PC? No está en PC. Este juego solo está en Play. En Play 5, además. En Play 4 no ha salido. ¿Dices que Londra es una especie de celebridad? Explícate. Se hizo rico con lo aeroespacial, pero invirtió grandes sumas en entretenimiento logístico. Su mujer era una actriz famosa. Solían aparecer en la prensa amarilla y en otros medios. ¿Prensa amarilla? Noticieros que se ocupaban de la vida privada de las celebridades. Permitiendo que sus admiradores vieran cómo vivían los ricos y famosos. Oh. Vaya. Absurdo contado de esa forma. ¿A dónde crees que ha ido Londra? A la lejana costa meridional. Una zona asolada por la actividad volcánica y tectónica. Los pocos Tenac que entraron en ella la conocen como las orillas ardientes. Aunque hace mil años se llamaba Los Ángeles. El centro de la tecnología y el entretenimiento. Heaven, la empresa de minería espacial de Londra, estaba allí. Sería lógico que se hubiese retirado a un lugar familiar. Te envío las coordenadas. Hombre, creo que va a alcanzar más nivel gráfico. Es muy fácil alcanzarlo. ¿Lista para cazar al esquivo Zenit? Hay muchas cosas que se notan que son heredas de Play 4. Vayamos a las orillas ardientes. Sé cautelosa, Aloy. Sospecho que Londra tiene más ingenio y astucia que los demás. Oh, Silence. Si no te conociera, diría que te preocupa mi seguridad. Me han sacado el DLC en Play 4 porque básicamente lo han hecho pensando en la arquitectura de Play 5. Es decir, no han querido dongradearlo, optimizarlo de cara a Play 4. Espero no haberte pillado en plena batalla contra una máquina gigante o algo. Hola, Beta. Voy a las orillas ardientes. Cierto, Gaia y yo conocemos tu misión por Silence. Cuídate, ¿vale? Aquí nos tendrás. Bien, gracias. Lo olvido. No quiero vernos. Esa es la sede de Londra. estará cerca. Vale, esto no me gusta. ¡Mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¿Es cosa mía o volabas? Lo sé. He... Aterrizado a duras penas. ¡Vaya! ¡Más máquinas! Lo que en este DLC se nota un update gráfico, ¿eh? Respecto al original. ¡Atrás! Yo me encargo. Yo también puedo ayudar. A ver si es verdad. Yo creo que se nota. A ver. Me equivoqué botón. Es lo que tienen, no acordarse de cómo se juega esto. A ver, tenemos unas lanzas tan guapas. ¿Ves? Explotan con un impacto. ¿Vinotes perforantes o los pistos explosivos? Muy bien. Vale. Vamos allá. No está mal, Forastera. No está mal, Forastera. Pero bueno, está bien que te pongan en situación un poco. Eran estas, ¿no? Sí. Me mata, ¿no? No me acuerdo ni cómo curarme. ¿Aquí? No tengo un pocillo de salud. Por favor... ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la mía! Ende es la cu pencha... ¡ fraudula! La última... A ver quién la matará. ¡Vamos! ¿Dónde está? Tiene un escáner. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Lo he bugueado ya? No puede ser, ¿no? Parece que lo he bugueado, ¿no? ¡No os lo he bugueado! Como lo hagas, no lo hagas de la misión. No te he Kitus. Suscríbete a mi canal. ¿Me voy aubsen los amigos? No hay enemigos. 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 ¡No hay enemigos! A ver, si me alejo mucho se debería reiniciar, así que... Vámonos por ahí. Pues sale en amarillo como si me estuviera buscando el bicho, pero no me ve. Búscalo tú con el foco, lo he buscado, pero no sale. He salido de combate, pero no... Al volver vuelvo en combate. A ver, voy a mirarlo, si no reinicio, tío. Pero joder, macho. O sea, que gracia, ¿sabes? Empiezo el juego y se me buguea, o sea... Vale, ya lo veo. Se ha atascado en el techo, tío. Lo estáis viendo. Me cago en mi puta vida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Claro que no lo encontraba. Es imposible, ¿sabes? ¡Hora de acabar con ellos! No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. Me llamo Seika. Al oí. Y tú tampoco te quedas atrás. Tienes un foco. Eres una cuen, pero no como los oráculos que he conocido. ¿Y cómo sabes eso? Seguro que tienes preguntas, pero primero... Solo una cosa. Te vi antes de estrellarte. Volabas en un alasol. No parecías saber lo que hacía esa torre. Por tanto, eres nueva. ¿A qué has venido? Estoy buscando a alguien. Hay ruinas en la colina del noreste y ahí iba yo. Así que hablas... de ascenso estelar. ¿Las conoces? ¿Hay otro modo de llegar? Puede... Pero antes hay que hacer algo con esa torre. Podemos ayudarnos mutuamente, Aloy. La torre está cerca del campamento de mi gente. Te llevaré allí. ¿Qué tal? Se sí. Espera. Has dicho que nos podemos ayudar. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Digamos que yo también... Quiero ocuparme de esa torre. Venga. ¿Cómo se ven las expresiones? Madre mía. ¿Juegas a Redfall? Por aquí. Sígueme. Iremos al asentamiento en mi esquife. Oye, ¿qué estabas haciendo aquí? Falla el timón del esquife. Necesito piezas para repararlo. A veces hay que cazar a solas. Has vuelto. Solo me queda instalar el componente que recogí. Prepárate. Nunca había visto un bote así. Lo armé junto a un mecánico del asentamiento. Funciona bien. Incluso a las olas y todo, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se ve esto, loco? ¡Hala, abordaje! No, eso no es lo que yo quería, pero... No, otra máquina no. Vaya. Como dije, no llegaremos a ascenso estelar con esa torre ahí. Será mejor tratar mis heridas antes de seguir. Entendido. Me voy. Bueno, es mejor que remar. He tenido tiempo para mejorar su diseño. El doblaje de la amiga no es muy bueno. Pero, ¿cuánto lleváis aquí? Hace un año o así. Una gran tormenta nos alcanzó en el gran océano. Perdimos a media flota, además del rumbo. Ya fue un milagro haber llegado a estas costas. No nos hemos movido desde entonces. Ya. Siento oír eso. Qué bonito es el rumbo. ¿Cuántos quedáis ahora? Ya no somos tantos. Hubo otros percances desde que naufragamos. Y algunos de los que quedan apenas ayudan. Parece que no te entusiasma volver. Volver con una forastera sin duda complicará las cosas. Estaré bien. Tú sígueme y deja que hable yo. Si tú lo dices... Ahí está, a tu izquierda. Costa Funesta. Qué inspirador. No estábamos con mucho ánimo cuando arribamos. Y el agua y todo, ¿eh? Es verdad, tiene un modo para los que tienen fobia al agua, ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo elimina? Hay que probarlo, ¿eh? Se lo han puesto nuevo. No me acuerdo cómo se llama él, la fobia. No sé qué hay más allá. ¿Me puedo marchar? No. Seguirás aquí hasta que regrese la traidora. ¡Vosotras! Ya estamos. Perdón. Parece que un acto de traición lleva a otro. Robar el foco de un oráculo. Atreverse a traer a una salvaje. Los cuen que conozco. Arrestadlas y confiscad sus focos. ¿Arrestarnos? Eso es asunto del almirante. No de un agente del ejecutivo. Adelante, pues. No te conozco y llame que es mal, amigo. Yo creo que se ve mejor que el juego base. Por eso el DLC ha salido solo para Blink 5. Yo creo que se ve mejor. Que le han hecho un pequeño upgrade. Es verdad. Seika robó el foco. ¿Quién es la salvaje? Lo lleva claro. La cosa está tensa por aquí. No es nuestro mejor día. Y está en modo rendimiento. Almirante Gerrit. Tal como le dije. Tiene la prueba ante sus ojos. Una soldado osó sustraer el foco de un oráculo. El ojo que revela el legado. Pero Seika no se quedó ahí. Se atrevió a traernos a una salvaje. Salvaje. Violando la cláusula de confidencialidad Tresa. Según el protocolo, eso es... Es la última oportunidad de encontrar a los desaparecidos. El foco del oráculo va y me mostró sus últimos momentos. Halló una pista. Las ruinas en ascenso estelar. Parece que los nuestros fueron allí. A la sede de Londra. No tenemos un modo seguro de poder cruzar. Y menos en nuestra situación. Quizá ella conozca otro modo. Recuerde la ley. El foco solo le pertenece a un oráculo. Los actos de Seika son sin duda preocupantes. Y eso llevará a un ajuste de cuentas. Sin embargo, encontrar a los extraviados es lo primordial. Si Seika es capaz de traerlos, la cosa está clara. Hasta el Ejecutivo lo comprenderá. Acepto. A Seika y a la forastera se les permite seguir esta pista. Pero, señor, eso... Quiero que hablemos cuando puedas. ¡Canallas! ¿Estás bien? No he debido decirlo, pero es que... Mi hermana también ha desaparecido. Y encima es nuestra última navegante, nuestro último medio de volver a casa. Debo encontrarla, aunque deba usar la reliquia prohibida. Y mientras, Reng y los demás me miran como si yo fuera el problema, cuando soy la única que busca soluciones. Mira, yo... yo te entiendo. Y más de lo que crees, pero... Pero ahora hace falta calmarse y... ¡Estoy calmada! Sí, sí, sí. Calmadísima. Tienes toda la razón. No gano nada enfadándome. Creo que sí que es una actriz real. Vale. Debemos ir al lugar al que llamáis Ascenso Estelar. Pero esa torre... Derribará cualquier cosa que se acerque por el aire. También por mar. Dispara a toda embarcación que divisa. Genial. Bueno... Diría que tienes un plan para dar cuenta de ella. Puede. Mira, entre tú y yo... Puede que haya un modo. ¿Y qué viste con el foco del oráculo? Al no volver los navíos que envió el almirante, hizo que el último que nos quedaba fuese a investigar. El oráculo Vahí estaba a bordo. Lograron llegar hasta Ascenso Estelar. Encontraron tierra dentro un campamento y mucho equipo. Y parece que algunos se aventuraron en unas ruinas. Entonces vieron una máquina... Distinta a las que conocían. Era de oro y plata y se movía como una araña. Se asustaron y corrieron al barco. Pudieron escapar. Ya he lidiado con algo así. Pero se les acabó la suerte. La mañana que zarparon para volver, emergió la torre y los hundió en las aguas. Al poco, el cuerpo de Vahí llegó a nuestra orilla. Lo encontró una amiga y... Me lo dijo. La misma amiga que me delató ante Ren por llevarme el foco. Pero, ¿qué podía hacer si no? Yo habría hecho igual, de verdad. ¿Puedes contarme algo más de la torre? Hace un par de semanas apareció después de que nuestros barcos se esfumaran. Dispara a todo lo que llegue por mar, No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Intenté acercarme, pero estaba en unas ruinas saldas y rodeada de máquinas. Lo bueno es que su alcance es limitado. He hecho pruebas con mi esquife y marcado el radio con bollas. ¿Eres astuta o imprudente? Ambas, tal vez. Reconozco que casi me hundo un par de veces. Tu hermana es navegante. Decir navegante es loco. Es la única cuen que se orienta por las estrellas sin instrumentos. Lee el cielo como si fuera un pergamino. Reconoce todas las constelaciones sin importar las vueltas que hayan dado. Por eso se ganó el favor del imperio desde su primer examen. En la flota era un recurso muy valioso. Y ahora no está. ¿Desaparecieron ella y los demás? Después de que recalasemos de mala manera, el almirante envió a explorar las pocas embarcaciones que nos quedaban. No regreso ninguna. No sé qué les ha pasado, pero sí sé que tiene que ver con esa torre. Y con ascenso estelar. Estoy de acuerdo. Sin duda eres una gran guerrera. Pero sé muy poco más de ti. No hay mucho que contar. No hay nada especial en mí, salvo mi hermana, que es muy famosa entre mi gente. No me pareces tan normal. Yo solo era una agente del montón hasta que encallamos. Pero perdimos a muchos guardamarinas y tenientes durante el naufragio. Y ahora aún nos falta más gente. Por eso he dado un paso al frente para ayudar al almirante. Hay que atreverse a ponerse eso. ¿Qué opina de que no salga en Play 4 que ya tocaba? Necesita más gente como tú. Díselo a Reng y a sus babosos. ¿Crees que hay algún modo de sortear esa torre? Si queremos llegar a ascenso estelar, hay que intentarlo. Me aproximé a la torre a pie, pero no tanto como para dispararle o algo así. Aunque con ayuda... Muéstrame el camino y veremos qué hacer. Deberías reabastecerte primero. Usa mi esquife para recoger recursos. No. Si te quedas al sur del asentamiento, la torre no te alcanzará. He marcado su alcance con boyas. ¿Y tú qué vas a hacer? A ver si me aclaro las ideas. Hay un puente que lleva a las ruinas donde está la torre. Te esperaré al otro lado. Espera. Hay otra cosa. Estos, Gwen, todos vosotros. Formabais una expedición más grande que iba a San Francisco. Con razón nos conoces. Tú has visto a los demás, ¿verdad? Y siguen con vida. La mayoría, sí. Os pondré en contacto con ellos. Pero antes hay que dar con los desaparecidos, ¿no? Están vivos. Qué gran noticia. Pero tienes razón. Mejor esperar. Si se lo contamos a todos ahora nos distraerían. No es que se que tengan que joder, Eusebio. Es que la tecnología avanza. Debemos estar centrados. La tecnología avanza y la Play 4 es un lastre para la tecnología. Entonces, si querían hacer algo más complejo, algo más grande, algo más ambicioso, no han lanzado con Play 4 porque no puede la Play 4 con el DLC. Entonces, yo prefiero que se olviden ya de Play 4 porque hay que recordar que llevamos dos años y medio. Dos puto añazos y medio. Y, lógicamente, hay que dejar atrás ya la Play 4. Y si no queréis dejar atrás la Play 4, pues ahí sí que os jodéis, obviamente, ¿sabes? El ala escudo aguanta. La Play 4 es un lastre muy gordo para el desarrollo de videojuegos. Igual que la Xbox One. Ya toca que la dejen atrás. Coño, ¿cómo me levanto? Así. Veo que el ejecutivo está ocupado. Ni te lo imaginas. O quizás sí. Te espero en el cementerio. En la colina oeste. Muy bien. Claro, tío, que la Play 4... O sea, que la generación nueva empezó hace dos años y medio. Que yo lo entiendo, ¿eh? Que es una putada, pero... Es que... Las compañías quieren hacer desarrollos nuevos. Es normal, tío. Quieren hacer cosas nuevas. No quieren estar estancados tecnológicamente. Porque sí. O sea, que un juego salga en Play 4 es estar... An... ¿Cómo se dice? Anclado tecnológicamente, vaya. Porque ese juego tiene que funcionar en base a diseño en una Play 4. Entonces, hay cosas que no puedes hacer. Más... 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 Tú te lo pierdes. Más... Más... ¿Qué? Así que... Una salvaje llega al campamento con Sheikha... Y prometen encontrar a nuestros desaparecidos. Dada nuestra situación, no me queda otra que aceptar. Aunque me disgusta confiar nuestro destino a una forastera. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Me llamo Aloy. Poco importa la historia de mi vida. Os ayudaré. Ah... Eso depende de su coste. El ejecutivo ha puesto los ojos en Sheikha. Y al dejarla de ambular con una extranjera, yo podría contribuir a acabar su tumba. Yo diría que sabe manejarse bien sola, pero... Procuraré que no se meta en líos. Es que por mucho que duela, tiene que llegar el momento. Si es lo que pretendes, ¿necesitas saber algo? Si vas a la historia piñón, dicen que dura cinco horas. Pero obviamente no voy a ir a la historia piñón y quiero hacer las mises secundarias, así que tardaremos más. El ejecutivo debe de tener influencia por aquí. Los agentes del ejecutivo son los ojos y oídos de la casa imperial. Se ocupan de que el saber de nuestros ancestros no caiga en manos del enemigo. ¿Aún le quedan lanzamientos a la Play 4? Muy pocos. Con inspecciones e interrogatorios. Todo en aras de la seguridad. Yo solo veo a un hombre alterando tu campamento. El ejecutivo no le fuerza a que sea querido. Si alguna vez volvemos a casa, Reng informará de la tripulación a sus superiores. Por eso tiene tanta influencia. Solo ruego que la ponga al servicio de un bien mayor. Dijiste que la situación era grave. ¿Cómo se ha producido? Zarpamos desde el otro lado del gran océano. Era la mayor misión de nuestra tribu desde hacía un siglo. Y la última, para mí, ahora será mi epitación. Un tifón nos sorprendió y partió nuestra flota. Ah, no se lo dice. Qué cabrón. Cuando arribamos, envíen vacaciones para explorar la costa. No volvieron. Y ni tengo navíos ni hombres para montar una búsqueda. Primero pierdo media flota y ahora la mitad de los supervivientes. No me hables de tener esperanza. Y además, Seika encontró indicios con el foco. Eres igual que ella. Nunca te rindes. La Switch 2 no debería tardar mucho en salir. Tienes una gran opinión de Seika. Es una marina ejemplar. Persistente, abnegada y resuelta. Estar varados es una prueba de desgaste. Todos acaban cediendo, pero ella no. Aún, cada vez confío más en ella. Solo ella puede encontrar a los desaparecidos. Eso espero. Ayudadé como puedo, que se ha ido a rescatar a tu gente. Si nos siguen con vida. Es que es normal. Que entiendo que es una putada, pero... Es que la tecnología avanza. Es que no hay mucho más. Es como si alguien de Play 3 se queja de que Trastofa 2 no sale en Play 3 cuando el 1 salió. Pues, obviamente no. Obviamente. Vale, esto es el baúl. Vale, pues vamos a empezar con la misión secundaria. Y luego ya nos vamos a la otra. Vale, pues vamos a empezar con la misión secundaria. Pero yo creo que debería, ¿no? Un cementerio. Mejor espero en el campamento a esa soldado, Gwen. Demasiado se ha estirado el chicle, un poco así. No estaba segura. Bueno, aquí estoy. ¿Tiene que ver con las inspecciones del agente del Ejecutivo que vi antes? Wow, 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 wow. Espera. Te vi enfrentarte al Ejecutivo con Seika. Debes de tener tus motivos para hacerlo. Pero ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para enfrentarte a Ring? Oye, haré lo que pueda. Sé que te cuesta confiar en los demás, pero solo te ayudaré si me dejas. Vas a tener razón. Joder, es que hasta los enemigos se están currados, ¿eh? Es un personaje secundario. Has visto la influencia que el Ejecutivo tiene. Es aún peor en casa. Pero algunos hacemos lo posible para perjudicarlos. Nos unimos a la flota para promover nuestra causa, guiados por el oráculo Enki. Hace tiempo, Enki partió con un equipo para recuperar el Manifiesto de Carga, aunque dijeron que estaban de reconocimiento. Pero nunca volvieron. Exacto. Solo Enki y Gelba, otra aliada, conocían el objetivo de la expedición. Ese Manifiesto nos podría llevar hasta Lijos de Foco sin descubrir en el Gran Delta. Por eso necesito que me ayudes a dar con Enki o que acabes lo que empezó. Cuando te uniste a la expedición, ¿ibais tras ese Manifiesto de Carga? No del todo. La flota se dirigía en principio a otra ciudad más al norte, que creíamos que poseía muy poderosos secretos. Enki quería recuperar todo el conocimiento posible antes de que cayera en manos de otros oráculos. Después de terminar aquí, encontró algunos datos que mencionaban el Manifiesto y su supuesta ubicación. Entendió que el hallazgo compensaría nuestra operación fallida. El viento por fin nos favorecía. ¿Hay más agentes del Ejecutivo como Reng en vuestra tierra? Reng es un sapo venenoso. Pero la Junta del Ejecutivo es el corazón negro del Imperio. Solo genera miedo y recelo. Se espera de todos los Kuen que adviertan de cualquier señal de desobediencia o descontento. Enfrenta a vecinos contra vecinos. Incluso divide familias. Mi hermano, en su deseo de subir de rango, incluso denunció a nuestra madre. Era inocente, claro. Pero desde que volvió del interrogatorio, ya no fue la misma. Es terrible. Lo siento. Tienes que entender, Conde, que yo no pusiera este juego el año pasado en mi top 10. Es porque había juegos que me gustaban más. No significa que no me guste. El juego me pareció la polla. Me saca el platino. Me hice el 100%. Menos los coleccionables, que no hacía falta para todo. ¿Hacia dónde fuiste? Pero me lo hice todo. A una isla lejana al suroeste. Enki creía que el Manifiesto estaba en unas ruinas de allí. También vi humo que provenía de otra isla al este de donde estaban. Quizá tuvieran problemas por el camino. Lo miraré. Si los ancestros no lo quieran, le hubiera pasado algo a Enki allí. Su foco aún serviría a nuestra casa. Mira los rostros y la expresión. Y es un personaje secundario. A ver qué hago. Es que me apoyan, chaval. Qué pasada. Qué puta pasada. De verdad te lo digo. Dos pistas para seguir. Sobre el tema de la Switch 2, pensar que ahora van a sacar una portátil de PC, los de Asus, a 800 euros, para que los juegos corran a 1080 y 60 FPS. A 800 euros. 1080 y 60 FPS. Si seguís pensando que la Switch 2 va a ir a 4K o a 2K, estáis drogándoos. O sea, le dais a las drogas. No va a ir a 2K y menos a una a 4K. Es que no lo va a hacer. O sea... ¡Hola, si me envía a Narnia! Luego lo hacemos. Vamos a hacer primero la historia. O sea, 800 euros. Asus. Asus se encarga de hardware. Muchas de las piezas que tiene su propia portátil las fabrican ellos. Es más barato. Y te lo venden por 800 pavos. Bueno, te lo van a vender. Todavía no ya ha salido. ¿Qué va a valer una Switch? ¿350? Es que olvídate. Es que... Si Asus por 800 euros te dice 1080 y 60 FPS... Es que olvídate. O sea, olvídate ya. O sea, no va a ir a 2K. Y a 4K, es que ni puesto de porros. O sea, es que no va a ir. No lo hagas... O sea, no le des muchas más vueltas. Y a la barca llegas en nada. Bueno, luego voy y... No vamos a estar dando vueltas una y otra vez. Si luego me enviarán más lejos. Esto lo tengo justo al lado. Esto lo tengo aquí. Luego lo hacemos. O sea, sé que se están vendiendo la moto mucha gente que dice... No, va a ir a 2K, va a ir a 4K, porque... No va a ir a 2K ni a 4K. No va a ir. Nadie lo está consiguiendo en portátil. Es hora de reunirme con Seika e ir hacia la torre. Si ni las compañías como Valve, ni como Asus, ni como Xiaomi, ni nada de estas consiguen que eso funcione. ¿Cómo lo va a conseguir Nintendo que busca beneficios desde el segundo uno vendiendo hardware? No va a pasar, tío. No va a pasar, tío. Va a ser un Steam Deck. Haced esa la idea. La Switch 2 va a ser un Steam Deck. Y va a ser de sola polla ya, pero no os pedís más. Estoy de aquí. ¿Cómo entramos a la torre? Estos senderos nos llevarán a... Tú eliges. Muy bien. Vamos. La Switch 2 es híbrida. Olvídate. ¿Cómo va a dejar de ser híbrida? Algo que ha sido el mayor éxito de Nintendo en toda su puta historia, prácticamente. Pero yo apenas sé nada de ti. De verdad. Por ejemplo, ¿a quién buscas en ascenso estelar? Todo va a ser híbrido a partir de ahora. Todo lo de Nintendo. A un... Fugitivo. No pueden competir con sobremesa normal. Vamos. ¿No dices más? Centrémonos en llegar a la torre. ¡Cuánto misterio! La Switch 2 es híbrida. La Switch 2 es retrocompatible. Es una Switch 2. Y va a ser mi skin deck. Va a haber un salto gráfico muy gordo. Pero olvídate de más de 1080. Y seguirá habiendo juegos que no vayan ni a 1080. Quirán a 900p, a 720p... Seguirán pasando, ya lo verás. ¡Qué oscuro! ¿Le vuelvo a dar el de día? No. No sé cómo hacer que sea de día. No me acuerdo. Nos acercamos a la torre. La última vez que estuve allí, no llegué muy lejos. Habrá un modo. Este va a 2K. No sé a cuánto va... En modo... Estoy jugando en modo rendimiento. No sé cuánto va realmente. 2K creo que va a modo rendimiento, ¿no? Creo que sí. Esto amortiguará la caída. Hay como un criadero de... máquinas. La primera vez que lo veo... Es una especie de huevo. ¿Cómo se desescaneaba estos bichos? Para que salieran. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. ¿Alguien sabe cómo se escaneaba? No me acuerdo. ¿Qué botón es? ¿R3? No, pero el R3 es... Es esto. Es simplemente el... El pulso. No es nada más. No me deja apuntar. ¿Entendiéndolo? Ah, coño, es verdad. Gracias. Muchas gracias. Coño, que me tasco. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Más de esos huevos! A ver... la última vez esos no estaban aquí. ¡Hala! ¡Una máquina grande y fea! Nos ocuparemos de ella antes de entrar en la torre. A ver cómo eres. ¡Adelante! ¡Empieza tú! ¡Gracias! Lópezate. No sealcriba. ¡Panio! Sincronización! en cadena. Muy útil. ¡Vaya! ¡Una que salta! ¡Ajá, idulín! ¡Cabió el lanza-cuerdas! No... ¡Pare la juana! ¡Halga! ¡Era una máquina grande y fea! Nos ocuparemos de ella antes de entrar en la torre. A ver cómo eres. Adelante, empieza tú. Esto acabará pronto, si uso frío. El gran Dujón tiene un enjambre de amiguitos. ¡Son demasiados! ¡Vaya! ¡Una que salta! ¡Muchas gracias! ¡Papá! No, no. ¡Isto hace falta! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No os he conseguido unos videos en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Astra, no! ¡Todo lo que es! ¡Otro! ¡Si! Le dan aBrien. Muy útil. ¡Vale! ¡Aspasaré! ¡Cuidado con el lápiz! ¡Apúntate! ¡Apúntate laAR! ¡Este es el truco bajo! ¡Apúntate la Atención! ¡No puedo creerlo! ¡ Shahid! ¡Huele pecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Noeringa sin munición! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Hazle un pecho! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No voy a hacer las mines выполnadas! ¡Qué pasa! No me hagas la misma estrellita. ¡Es algo que se puede eliminar! ¡No puedo! No tengo herramientas ahora mismo. Porque no consigo matarlo, ni stunearlo, ni hacerle nada. Me ha matado. Uf, no me ha matado, no sé ni cómo. ¿Cómo se hacía el límite? Había una habilidad especial. No me acuerdo cómo se hacía. No me acuerdo. Había una habilidad especial, pero no me acuerdo. Puedo seguir. Ahora. Que tenía de estos guardadas, es verdad. Tengo una habilidad especial y no me acuerdo. L1 más R1. Es que este es el problema de que saliera un año después el DLC. Y yo jugando en máxima dificultad. Vale, sí, R1 más R1, gracias. Que ni me acuerdo qué hace, eh. La máquina está ahí. Ya fue con la fuerza. Una flecha de la polla que normalmente lo combinaba con otra historia. La escarcha la ha inmovilizado. La escarcha la ha inmovilizado. Me ha dado un buffo de daño temporalmente. Que locura, tío. No llegan hasta ahí. Pues aqui. No llegan. No llegan. No llegan. Tengo una ejecución. No llegan. Diem. Vila por eso. ¡Venga! ¡Ha caído! ¡Sí! ¡Buen combate! Vamos, la entrada que vi estaba por aquí. Mejor me las quedo. Aquí te espero. No recordaba que tenía más curación que tienes como una recámara, ¿sabes? Hasta que me he acordado. Y yo he dicho, ¡Hostia! ¡Qué verdad que podía hacer esto! Y por eso no muerto, ¿eh? Porque estaba muertísimo. Está totalmente muerto. Voy a tener que impulsar con los cráteres estos. No. A ver, para allá. La recolección de objetos es automática. ¿En serio? Es tan difícil. Recoger. Ah, mira, automática. Mira, mejor. Más cómodo. Gracias. Qué primera de los primeros minutos. De momento, muy espectacular. Muy espectacular. Joder, mucho mejor, tío. ¿Dónde va a parar? No me tengo que parar. Vamos así. Pa, 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 pa. Qué puta madre. Pero vaya, voy a tener que ir a comprar porque me faltan materiales para las jabalinas explosivas y tal. No tengo ni jabalinas explosivas ni la lanzavirotes explosivos. No tengo ninguna de las dos cosas. Te comprendo. Debería, ¿sabes? Pero bueno, ya vamos así. Por aquí. Solo queda cruzar. ¿Te ves capaz? Aprende. Ni cofres. Solo queda cruzar. ¿Te ves capaz? Aprende. Ni cofres. Tu eres capaz de recuperar. Ni cofres. Ni cofres. Ni cofres. Ni cofres. Ni cofres. Sabes que la oreja se Γιαó no que estaba buscando. Ni cofres. Ni cofres. Lo que la oreja... No parece muy seguro, lo oye. Ya está. Haces que parezca fácil. No parece muy seguro. Háblame de tu fugitivo. He de saber con quién tratamos. Es mucha casualidad que tanto él como mi gente estén en ascenso estelar. Se llama Walter Londra. Es un cénit. Es lo que los Kuen llamarían un ancestro viviente. ¿Un ancestro viviente? Pero entonces ha sobrevivido durante siglos. Sí. Que la marea me lleve. ¡Hablas en serio! ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Te sigo. No se, yo no he tenido más niveles. ¿Han puesto más niveles? Porque yo estaba a nivel máximo. No sé si han puesto algo. Pues... Ahí la llevas, Seika. Gracias. ¡Sí! Tengo dos puntos de nivel cincuenta que no me llegué a poner. ¿Podrás abrir el conducto? Demasiado lejos. Así que los otros Cuen que conocí... ...me reconocieron. Me parezco a una de sus ancestros. Pero como vuestros oráculos desaparecieron, ninguno de vosotros se dio cuenta. Sí, solo quedamos marineros y soldados. Vuela, lucha contra máquinas y se mueve con mucho estilo. ¡Aquí te pasaste el juego varias veces, Steppy! ¡Madre mía! Yo no. Yo no he puesto el modo de juego plus ni nada. Ojalá hubieras aparecido antes. Habríamos podido hacer más. Debes de ser muy importante en tu tribu. La verdad es que... ...soy una paria. Pero una paria importante. Estoy mejor sin ellos. Y... ...por lo que vi en el asentamiento... ...tú también lo estarías. Yo pertenezco al pueblo elegido. No soy una grúmete que abandona el barco cuando el mar se pone bravo. Vale. Dejémoslo. Dejémoslo. ¡Qué buen atajo! Yo buscaré otra ruta. A veces los comentarios de los especies tienen sentido. Perdona, tenía que hacer una cosa. Te había dejado con la palabra en la boca. ¿Con quién hablas? No te paba por unas ruinas así desde las pruebas de resistencia de la armada. ¿Os entrenabais escalando ruinas? Desde luego. Siempre que creíamos que ya estaba, el comandante nos decía, ¡Una planta más! ¡Hay que apagarla como sea! ¡Oh! ¡Pociones! ¿Dónde se ha metido la otra? ¿Se ha perdido? Lo conseguí. Tiene toda la pinta de ser algo que crearía Alondra. Vale. De acuerdo. Pero... No lo paramos cuando una parte está tan arriba. Echemos un vistazo. Bueno, porque se pone que la tía está conmigo, pero no está, ¿eh? Desaparecido. ¿La veis, no? Bueno, no la veis. No la veis porque no está. No la veis. No había visto nada así, pero habrá un modo de pararla. ¡Ha caído! No lo hay. Espero que hayas disfrutado de esta torre. La preparé solo para ti. Genial. Una grabación del hombre. Recuerda que, a diferencia de mis antiguos colegas, yo voy un paso por delante de ti. ¡Ay! No tiene buena pinta. Se prepara para disparar. ¡A cubierto! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cómo? Casi. ¿Cómo paramos aún a cosas? ¡La escaneo! ¡Atraeré su fuego! ¡Tiene una célula de energía detrás! ¡Eeeh! ¡Estoy aquí! ¡Deprisa! ¿Qué hay aquí detrás? ¡Apuntaré a la célula! ¡Ahora hay que parar a esa cosa! ¡Toma! ¡Qué mal! Madre mía. ¡Veo otra célula delante! ¡Voy! ¡Sigue distrayéndola! Buah, esta sí que mola, ¿eh? ¡Vuelvo a la lucha! ¡Mucho blindaje! ¡Listo! ¡Ahora por el de delante! ¡No, no! ¡A que no me pillan! 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 ¿Lo puedo registrar? No parece. ¡Ay! Que me quedo cerrado. Las cosas no salieron como esperaba. Ha salido bien. ¿Y ahora tu máquina puede llevarnos a Ascenso Estelar? Sí. Salió volando cuando aterricé, pero ya podría llamarla. Falta menos para encontrar a mi hermana y al ancestro viviente que buscas. Pero creo que primero debería informar al almirante para darle la seguridad de que hemos hecho progresos. Vale. Nos vemos en el asentamiento. He visto el DLC del Xenoblade, pero no sé si lo jugaré de lanzamiento o después del Zelda. Me alegra que hayas venido. No la tengo todas conmigo. No se alegra de verme. Seika no es una cuen normal. Eso seguro. Con la torre desactivada puedo explorar la zona antes de reunirme con ella. Podría hasta hacer acopio de recursos. Eso es. Volvemos a volar. ¡Qué guapo, Dios! He visto que no es una cuenada. ¿Qué dudas puede tener este DLC? ¿La historia? Unas cinco horas. Puede que un poco más. Echale cinco, seis, siete horas. Si lo haces todo, alrededor de quince, dicen. No lo sé. Sí, le estoy pulsando la X. ¡Sí! ¿Lo pulso varias veces? No, tengo que dejarlo pulsa. Yo, como ya hice la otra vez, quiero hacer las misiones secundarias y la historia. Es lo que quiero hacer. Está lo importante. Lo demás, desafíos y cosas así, me da un poco igual. Pero lo que sea el lore, sí que quiero traerlo al canal entero, cien por cien. No es así, Papelman. ¿Qué monitor usas para jugar? No se vende, es antiguo ya. Qué guapo se ve, tío. Creo que es el popping se nota, que es algo que se ha dicho siempre. Y eso que estas es solo para Play 5, este DLC, es nada. También es verdad que estamos en modo rendimiento, entonces de la lejanía, obviamente. Sí, por eso, los recados no, los recados que le meten las misiones secundarias y que las hacemos. Podría ser la señal de auxilio que mencionó Zuba. Hay un cuen atrapado en ese puente en ruinas. Iré allí y acabaré con esas máquinas. ¡Coracera! ¡No te acerques, va! ¡La isla está maldita! ¡No te acerques, chica! No me acuerdo ni que le afectaba esto. ¡Cuidado, chica! ¡No me vio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está atrapada por la escarcha! ¡Qué espectáculo! ¡No! ¡No hay miedo! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No! ¡No dejes que te rodees! No lo sé ni yo. Iré allí y acabaré con esas máquinas. Vale, quiero coger un punto de control... ¡No te acerques más! ¡La isla está mantida! Quiero coger un punto de control, ya sé viajar automático. Y abastecerme. Claro, ahora puedo viajar rápido aquí. Entonces, vamos a viajar rápido aquí. Bueno, Paper Man, cinco minutos al rincón de pensar... Y luego me cuentas cuando hayas aprendido. Quiero decir tonterías, está feo. No sé ni dónde se compraba, tío. ¡No sé! ¡Está un problema! ¡No sé qué pasa! ¡No sé! Pero estoy no. ¡No sé qué pasa! No me acuerdo como va, tío. ¿Dónde está la tienda? Es que no lo sé. No, no, no. ¡De acuerdo! Me voy a averiguar que no salgan en el mapa. El problema es que no veo que salgan en el minimapa, tío. Pero bueno, mira. La flecha, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Pero no, yo también en el más o menos lo que estoy haciendo. Bueno... Entonces, lógicamente, ahora mismo voy en pelotas, ¿sabes? El plasma le hará mucho daño. ¡Fora, Cera! ¡No te acerques más! ¡La isla está maldita! La máquina ha acorralado al cuen. ¡Ahora a darlo todo! No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! 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 ¡No dejes que te rodee! ¡Venga, vamos! 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 A ver dónde estás? Ya no lo sé. Vamos, allá. Vamos a bajar. Ah. Difícil, ¿eh? Si todo van a ser alfas, es difícil. Ahora continuaremos con esto. Nos topamos con unas máquinas en una pequeña isla al oeste. Me vi obligado a sacar a Enki de allí. Pero no llegamos muy lejos. Un extraño remolino nos estrelló contra las ruinas en el mar. Casi no llegamos aquí. Y entonces nos topamos con esas máquinas. Enki las vio antes que yo. Y él se llevó el golpe. Murió por las heridas poco después. Mira, otra máquina. Ah, no, es la mía. Es mi pájaro dando vueltas. Quieren que recupere su foco. Imposible. Se perdió en las olas. Ahora que estás aquí, hay esperanza para mis camaradas. Los dejé en esa isla. Por favor. Debes ayudarlos. Bien. Haré lo que pueda. ¿Y tú qué? No puedo dejarte aquí. No te preocupes por mí. He improvisado una balsa. Al irse esas máquinas, podré volver al asentamiento. No, Magira se está cargando los árboles, ¿eh? O las polmeras. Debería ir a la otra isla, a ver si hay más supervivientes. Y si el foco de Enki se hundió con su bote, podría recuperarlo. Buscaré el remolino del que habló Rokumo. Creo que me acerco a la isla con la que habló Rokumo. Máquinas. Las tendré que eliminar antes de inspeccionar esto. ¿No les quito nada? Saben ligados a todos los árboles están repeatedos. No. Que sí, no. ¿iek? Lenlo en esta estrategia. Hpole? ¡Suscase大 filosofia! ¡Gol! ¡No se haピatado! ¡Vamos! ¡Qué duro la verdad! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Esto es una diferencia, la persona no había creado nada! ¡¿Que se ve eso?! ¿Ahora el fuego? ¡¿Que no? ¡Aaah! ¡Es que así fue así! ¡Shaw! ¡Lleva! ¡No es tan triste! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Apuntando más R3! ¡Pues le he dado antes y no se ralentiza! Bueno, se le estira un poco. ¡Ah! 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 Lo seco, Roderio y Roderio tiene una salvadora, lo perseguido de R3! Ah... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pero me cagoooo! ¡Me está vacilando! Ah! Ah, no, no. ¡Vamos! ¡Muy bien y louis! ¡Muy bien, admisible! ¿Dónde está? ¡Para casa! ¿Te gusta esta Fire자� 3? ¡Parlo, güey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldados Kuen, de la expedición de Enki! Primero me ocuparé de estas máquinas. La ה rich onidặn que estén gewordenis. ¡Susscríbete al canal! No te interesa que tienes como un error. ¡Nosotros no puedo creerlo esta mas Louise! ¡Haz en la carreraagvenant, con lo que vamos a hacer! ¡Sol нет! ¡Ahora todas las formas, del tejido! ¿Es innale meterte en esa superficie? ¡Eso tiene健康帅izado! ¡No hay pa' la Indigenousprise no tiene confianza! ¿Pero entre Approven pero ella tu observedas que considera una especie! ¡No! ¡Uuuh! Es que se les ha ido de la mano. No quiero que quiten mucho más op arbateros. ¡hee! ¡hah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Piebre! ¡Piebre! ¡Vamos! Pues lo normal en cualquier final Exactamente lo normal Bien Me parece bien ¡Vamos! ¡Ya se sitúa! ¡Para esto! ¡Déjame! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Déjame! ¡Oh! Soldados, de la expedición de él. Primero me ocuparé de estas máquinas. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquinaré a esos Cuen que encontré! ¡Aquinaré a esos Cuen que encontré! ¡Aquinaré a esos Cuen que encontré! ¡Soldados, Cuen! ¡Sería la expedición de Enki! ¡Echaré un vistazo más de cerca! ¡Víctimas de las máquinas! ¡Y hay una nota! Pensaban que Rokomo tramaba algo. Tengo que averiguar qué ocurrió realmente. ¡Ahora imagino que habrá nuevos ítems! ¡Tiene que haberlos, vaya! ¡Pero joder! Espérate, que me he dejado cosas aquí... ¡No, no, no! ¡No, no, que me he equivocado! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Estos Cuen fueron atacados por las máquinas, pero resistieron. Durante un tiempo, al menos. No lo llevo ni la mejor. Lo llevé solo por llevar. Me quedan más también por eso. La armadura sí que no me la subí. Porque dije, ¿para qué? Aunque yo pensaba que sí. Pero claro, la cambié. Creo que la cambié. En Kirrocomo se fueron en el bote. Y creo que sé lo que fue del soldado que faltaba. Los Cuen atrapados aquí estaban construyendo una balsa cuando... No, es armadura de las tochas. Tiene 40 de disparo y 20 y pico de las otras. No hay mucha diferencia. Al menos en el juego base no había casi ninguna diferencia entre una armadura subida y no. Simplemente estadísticas. A lo mejor eso no lo cambiaron. No lo sé. Esto es un juego intergeneracional, no es un juego de última generación. No sé qué tengo que buscar. No lo veo. No sé qué tengo que buscar. No lo veo. No sé. No sé. Me empana un momento leyendo el chat y me... Y ahora mismo no sé qué tengo que agarrar. No lo veo. Al menos. Debería haber algo, ¿no? No veo nada Lo que no me dice No sé qué tengo que hacer ¿Alguien se ha quedado con la copla De lo último que me ha dicho Después de lo último que he conseguido Porque se me ha ido a la puta olla Y no sé qué es No sé qué me ha pedido Pero teóricamente está aquí Y no lo veo Busca correr foco Es que los he buscado, pero no hay nada Por eso me extrañan He buscado huellas y no había nada Bien, huellas Las he buscado al otro lado Por aquí no Coño, pero si hago esto Debería salir, ¿no? Qué raro Solo lo hacía Si lo hacías ahí atrás Y no adelante Ah, aquí se podía resaltar también Gracias La cuenque encontré Apuñalada hasta la muerte Rokomo mintió sobre lo que pasó Parece que sus huellas siguen El rastro termina en el agua Y hay marcas de rastre Un bote zarpó desde aquí Rokomo mató a esa cuen y se fue con Enki Dejaron morir al resto Tiene mucho que explicar Pero primero debería buscar el manifiesto de carga Tras el que iba Enki Buscaré entre las ruinas Quizá esa torre No, yo juego todas las generaciones No he visto un salto Bueno, he visto el salto de cada generación ¿No? Debería buscar un sitio Para aterrizar Ya yo me acordaba de esto tampoco Ah, que explota Estoy buscando ¿ jóipedora a ese corte? He subido ¿Qué es? ¿Para que ahora conviviera el Acel сдarse Aquí tira Sigo necesito Ya no Se supone que debería haber subido E viel Aer methane No como puedo volar, se ha rayado la misión porque debería haber subido escalando, y no como lo he hecho volando. Está aquí. Hay muchos datos que revisar, pero debería llevarme hasta más focos en la tierra de los Coen. Debería buscar el remolino que mencionó como antes logre recuperar el foco de Enki de los restos hundidos. Entonces el otro está por ahí. Ya que has jugado todas las generaciones, para ti, ¿cuál es la generación que dio más pasas y fue la que más ha cambiado la industria de los videojuegos? Todas. No lo sé. A ver, lógicamente la llegada del 3D fue un cambio muy gordo, pero es que todas las generaciones han sido un cambio muy gordo, salvo Play 4 y Xbox One, que han sido las generaciones más pochas. Todas las demás generaciones han sido un cambio gordísimo. ¿Qué me ha parecido? De momento que tiene una dificultad ultra artificial. Cuesta que no lo tenía el original. Eso me está pareciendo, porque todos los enemigos son como un super, 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 super enemigo. Por lo demás, de momento, bien, pero no llevo casi nada de historia, porque me he puesto como una secundaria y esta secundaria es un locurote épico, ¿sabes? Claro que estoy jugando en difícil. El remolino está agitando el mar. El bote de rocón debió hundirse ahí. Puede que encuentre el foco de Enki abajo. Un desgarra marea. Podría ser la causa del remolino. ¿Qué lleva en la cola? Remolques vaciados. Podrían darme cobertura. Espera, ¿tengo que cargármelo? ¿En serio? El bote de entiendo como. Hay restos enganchados en su cola. Un foco de un oráculo. Si soy rápida, podré cogerlos de la red. ¿Pero cómo voy rápido? Si no sé cómo me muevo dejo del agua. Si no sé cómo lo hago. ¿No hay un motor para ir más rápido? Solo un poco más. La corriente es demasiado... Y lo tengo. Solo queda encontrar el rastro de la red. ¿Qué bien se ve el agua, eh? Me cago en la hostia. Es una putada jugar un juego un año después. Por eso, muy rara vez jugo un DLC. Pero es que esto lo merecías, ¿eh? Pero, joder, es que no me acuerdo de nada. Muchas cosas me las habéis dicho. En plan de pulsa este botón y este. Pulsa esto y otro. Y es en plan este. Es que es verdad, ¿eh? Sin empujar. ¿A qué tan fácil? En algún momento después, el presidente dirigía a la puerta. El DLC está 20 pavos. Claro, es que un año después te has olvidado de todo. Pero de todo, todo, todo. Que me llevaba esta armadura simplemente porque me hacía gracia, bro. Realmente debería llevar... Bueno, tiene buena defensa, ¿eh? También. Tampoco te pienses. Pero, por ejemplo, esto de segunda oportunidad yo creo que es útil, ¿no? Bueno, por el tela, segunda oportunidad. No me acuerdo ni cómo se subía, ¿sabes? No me acuerdo ni cómo me lo equipo. ¿Me lo puedo equipar? Ah, dejándolo pulsado. Entonces, si me lo quisiera mejorar... Me quedo enganchado. Fantástico. Si quieres, puedo equiparte para ahí fuera. No, aquí no sé. Mejor no me acuerdo dónde era. Pero... ¿Tengo que craftear? ¿Eh? No he crafteado. ¿Dónde he crafteado antes? Que tenía un menú directo para craftear. Aquí. Ah, es que me dio pereza farmearlo, es verdad. Aquí dije, va, ¿pa' qué? Si tampoco se nota tanto. Esta es la que llevaba, ¿no? No, esta no es la que llevaba. La que llevaba era esta, que está subida a un nivel solo. Podría subirla un poco más. No, pero es de extracción. Tampoco es muy allá. O me podría comprar unas, ¿ves? Si, la atorada es que era una locura mejorarlas. Pero, ¿cuál es de cuerpo a cuerpo? Esta sería de cuerpo a cuerpo. Mira, esta mejora bastante como cuerpo a cuerpo la de Alcalde y Uttaru. Acaba, no, acaba con 36. 39. 32. 26. Acaban con 39 la mayoría de cuerpo a cuerpo, vaya. Ay, no he crafteado flechas. No, no, no está aquí. Aquí no recibirías una cálida bienvenida. Ante abajo. Dios, que se me mató. Ay, Dios, que se me gui probably. No, no. Dios, que se me gui. Estás detrás de��. Como se Может PIB, YIPADOS me damtase. Esta piensa málaga. A ver si la compro... Pero mientras pueda... A ver si me quitan un poquito menos... Ah, me la equivoco ya, directamente. Tenerme en pie... ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No puedo mejorarla toda, pero... ...sí, un poquito, ¿no? ¡No! ¡No! No, no! No tengo cañón de... Ah, no, este sí. No es muchísimo mejor, pero es mejor. Así que... Voy a tomar por culo. Seguimos en este cañón. No, 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 no... No, 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 no... No sé si este cañón... No sé si este cañón de... No sé si este cañón de la cañón de la cañón... Vamos a crear todo otra vez... Voy a tener que comprar otra vez pasta explosiva y tal... Porque no tengo... Y tengo un lijo de materiales que he ido pillando, claro. Pero también te digo que... Llegué un momento que estaba tan cheto en el juego base... Que llegaba un momento que ni loteaba, porque era en plan de... ¿Para qué si no me sirve para nada? Literalmente, ¿eh? Era en plan de... ¿Para qué voy a lotear? Esto para qué sirve, ¿eh? Vamos a completar la misión secundaria y luego vamos a la historia... Que la tenemos parada, ¿eh? ¿Pero cómo debería estar por aquí? Tiene muchas cosas que explicar. Ah, así que has vuelto. Ahí está. ¡Aloy! Veo que me has dado alcance. Has mentido. Fui a la isla... Donde dejaste a tus camaradas. Deberían haber hecho un mini tutorial, sí. Pero bueno, vosotros sabéis que es un mini tutorial. Y te llevaste a Enki. Así que ya sabes la verdad. Después de acampar, vi a Enki escabullirse con otra soldado. Y los seguí. Los oí hablar sobre una especie de manifiesto. Entonces la aliada de Enki me vio y me atacó. No me dejó elección. Te ordenaron espiar a Enki. Mis órdenes en esta expedición eran servir al agente Ren. Y Ren sospechaba que Enki tramaba algo. Y por eso... Es el segundo. Todos están muertos, menos tú. Pero no entiendo algo. ¿Por qué me pediste que volviera a salvarlos? Si así podría descubrir lo que pasó. Habría valido la pena si hubiera revertido el daño que hice. Antes de que Enki muriera, le pregunté por qué no dejó que las máquinas me mataran. Su respuesta fue... Nos obligamos a hacer cosas terribles porque creemos que no tenemos elección. Al oír eso... Deseé enmendar mis errores. Quiso que vieras que siempre hay otro modo. Y si quieres expiar tu culpa... Plántale cara a Ren. Él te metió en esto. Cargar con mi crimen es una cosa. ¿Pero desafiar al ejecutivo? Ren me denunciaría a la junta en cuanto volviéramos. No volvería a ser libre. ¿Detendría a Enki? ¡Animaos están, macho! Bueno... Tú decides... Mientras lo recuerdes. Ya... Lo pensaré. ¿Vale? Vamos a probar a jugar como juega todo el mundo. En normal. En total, no hay logros. Se puede cambiar en cualquier momento para ver la diferencia. Así vemos la diferencia. Si de repente es muy fácil, lo volveré a subir. Pues tampoco creo que sea fácil. Pero quiero ver si se nota. Porque el original me lo puse en difícil porque en normal era muy fácil. Y el difícil tampoco era muy difícil. Sí que había un ataque injusto y tal, pero tampoco era muy difícil. Pero aquí, joder. Ya me has hartado. Espero que tengas pruebas sólidas, Sven. Señor, mi testigo ha sido bastante concreto. La escuchó conspirando con el oráculo Enki antes de su partida. ¡Eso es absurdo! ¿Qué le darás para que mienta? Espera. Este asunto no te incumbe, salvaje. Desde luego que sí. Encontré la expedición de Enki. Gracias a tu intromisión murieron todos menos uno. De ser eso así, yo no he tenido nada que ver. Claro que sí. Almirante. Soy especialista de riesgos. Ren me contó que el oráculo Enki era un traidor y me ordenó espiarlo. Cuando una de ellos me descubrió, tuve que proteger mi tapadera. ¿Y Enki qué? Inocente. Murió al intentar defenderme de una máquina. Cualquier prueba que Ren tenga contra Zeoa será infundada. Almirante, yo... Silencio. Cinco personas han muerto. Enviaste a un especialista de riesgos y no lo comunicaste. ¡Estaba en mi derecho! ¡No! ¡En una emergencia! ¡Idiota! ¡Hemos naufragado! ¡La cláusula de la carta marítima estipula con toda claridad! ¡Que debes poner a todos tus agentes encubiertos bajo mi mando! ¡Y no me hagas hablar de lo de preparar testigos! ¡Al calabozo con él! ¡Oh! ¡Me alegro! ¡Ja, ja! ¡Me alegro! ¡Que le den por culo al subnormal del principio! ¡Apreciamos tu servicio, Forastera! ¡Moda! ¡El foco de Enki! ¡Ahí verás el manifiesto! ¡Úsalo para encontrar más focos! ¡Libera tu renta ejecutivo! ¡A otro menos de los que esperaba! ¡Pero solo por ser una misión secundaria! ¡Haré lo que pueda! ¡Con una misión secundaria nos hemos quitado a alguien que salía en la misión principal! ¡Por favor! ¡Acepta esto! ¡Eres un regalo de los ancestros, Forastera! Pero bueno, esto ya lo vimos en el juego original, ¿no? Que las misiones secundarias estaban muy bien hechas. Tenían mucha trama. Mucha gente se las salta, pero estaban muy ligadas. Te daban mucho olor. Había cosas adicionales que estaban muy de puta madre. ¿Es hora de partir? ¿Quieres otra pintas, Forastera? ¿Todo bien, máquinas? No, una foto. Perseveraremos. Con el cielo. ¡No! 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 Entonces ¿que? ¿Partimos hacia Ascenso Estelar? Nap CA Si... vamos a Chile... ¿El que pasa? Y ahora ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo? ¡Claro que no! ¡No hay mucho espacio! ¡Oh, mierda! ¡Quédate ahí! El ascenso estelar está cruzando el agua. Ahora sabremos si este ancestro viviente tuvo que ver con la desaparición de mi gente. Cuando entremos en las ruinas puede que encontremos datos que no entienda tu modelo de foco. Te mando una actualización con la que podrás ver lo que pasa. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Pareces muy cómoda con el foco! ¿Por eso tu tribu te hizo una paria? ¡No! ¡No exactamente! Ellos me expulsaron cuando nací. ¿Qué tal Alex King? ¿Qué tal Lulu? ¡En la playa! ¡Hay botes de los exploradores desaparecidos! ¡Y parece que hay muchas construcciones en la ladera! ¡Es lo que vio el oráculo Hai! ¡Pues intentemos seguir sus pasos! ¡Vamos a bajar! ¡Tierra firme! ¡Gracias a los ancestros! ¡Deberíamos seguir el rastro de tu gente! ¡Ojo arpones! ¡Parece que se dejaron parte de su equipo! ¡Angosta! ¡La balista atravesó fácilmente el blindaje de la máquina! ¡Nos mentes parecen sólidos! ¡Mi gente tuvo que pelear mientras construía esto! ¡Pero nadie se rindió! ¡Sigamos su rastro! ¡Ojo! ¡La sacó el platino! ¡El skill raising! ¡Era buena, tío! ¡Qué puta madre! Yo no se lo saqué, la verdad. Estaba bastante bugueado de inicio. Y no... No se lo saqué. Tu gente hizo algo grande aquí. ¿Pero por qué? No lo sé. Pero seguro que Londra está al tanto. Parece que prepararon escaleras para subir a esa excavación. Pero el camino ahora está destrozado. Pues habrá que ver cómo subir. Buena idea. Pero hacen falta más asideros. ¡No! No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, Antonio. Ahí, ahí, que me hable. Si, parece un motor, es lo que acaba de decir en el audio. Es un prototipo de un motor de cohete, pero jamás llegó a despegar. El diseño era demasiado peligroso. ¿En qué sentido? Habría envenenado mil kilómetros a la redonda si lo hubieran usado. ¿Entonces el motor era para viajar a los cielos? Los oráculos dicen que lo hacían los ancestros. Sí, Londra lanzó naves al espacio en busca de recursos. Pero, ¿por qué excavar esto ahora? Vamos a retomar el rastro. Vale. ¿Cómo se ve este DLC? Vaya, está partida en dos. Pero los buen insistieron. Oh, no. Esto se ve de locos. Aplastada. Parece un accidente de construcción. Es Lena, la de la cocina. No es que fuéramos amigas, pero no merecía matarse trabajando. ¿Cómo pudo un ancestro hacer esto a mi gente? Conociendo a Londra y a los suyos, no me sorprende. Hay que buscar un modo de subir y cruzar. Abriremos un camino. Por aquí. Otra balista. Nos podría servir. Ahora disparo yo. Pues claro. He fijado un asidero en el puente. Intenta llegar a la balista de arriba. Basta poder saltar. Yo puedo llegar. Obviamente sí. Soy Aloy. Claro que puedo dar. Puedo ayudar. Distraeros y yo los destrozaré con la balista. Vale. Pero... No me destroces a mí. ¡Ah! Estoy mejorando. Sí que se nota que son mucho más duros, eh. ¡Una menos! ¡Ha caído! Ese era el último. Pero bueno, se la ha cargado ella, así que... Para mí, terminaré tu camino. ¿Sabes? Esto me recuerda a las prácticas de tiro en el mar. En mi escuadra aportamos que quien tuviera mejor puntería no fregaba la cubierta. A ver si adivino ganaste. Aprendes deprisa. ¿Cómo están? No sé. No sé. No sé. No sé. Para mí, recordemos que es muy belleza. ¿Entendemos que imprescindible? Si el juego tiene que usar en PLY4, tenen que hacer un diseño de mapa que tiene que funcionar en PLY4. y luego tienes que ungradearlo de alguna forma la mejora gráfica se nota un cojón por lo cual probablemente el coste de desarrollo de conseguir que esto funcione en Play 4 no merecía la pena ten en cuenta que a la gente le mola el dinero a Sony le mola el dinero si lo pudieran sacar en Play 4 a Sony le mola el dinero, lo sacarían en Play 4 como no es viable para ellos sacarlo en Play 4 pues ya, pues se olvidan y nos harán en Play 5 buscan que compren la nueva consola no, porque tampoco hay para todos todavía hay más, pero no para el 100% de todo el mundo simplemente han visto las ventas del juego en... uy, mierda, me he matado han visto las ventas del juego en... mira como baja la vida uy, no me he matado las ventas del juego en Play 4 y han preferido hacer directamente el DLC ya solo para Play 5 lo cual, ya te digo que es lógico lo del final sí que estuvo pensado simplemente para intentar venderte consolas mal, porque no había consolas y eso no justifica nada porque no hay un upgrade ni hay nada que digas vale, esto es imposible pero aquí el upgrade tienes que recortar bastante en el otro no había ningún tipo de upgrade a ver si lo puedo subir, ¿no? vale, tengo que ir por aquí y luego abrirlo pero, ¿qué cojones? ¿por qué no plan...? me cago en la hostia, verdita ahora sí que me muero bien, Samu difícil de cojones, pero bien no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no... no, no, no... ese era el último crearé unos asideros para mí y terminaré tu camino ¿sabes? esto me recuerda a las prácticas de tiro en el mar en mi escuadra aportamos que quien tuviera mejor puntería no fregaba a la cubierta a ver si adivino, ¿ganaste? aprendes deprisa si le dabas al círculo con el gancho pegabas un salto ¿sí o qué? me suena, ¿eh? me quiere sonar a ver ¡ojo! que puto amo que eres más que unas ruinas esto parece un volcán que alguien lo ascienda a vicepresidente ejecutivo ay, que la lío otra vez ay, que la lío otra vez ay, que la lío ¿cómo que no es por aquí? pero si no me dejas subir hay un muro invisible en el techo me siento decepcionado ¿no? ¡ah! 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 si es que intento venir por aquí no me dejaba ¿no? ¿Cómo asumo? ¿Cómo asumo? ¿Cómo asumo? ¿Cómo asumo? ¿Cómo asumo? ¿Cómo asumo? Vale, otra balista. Te devolveré el favor. ¡Abre un camino por aquí! No hace falta, Grigar. Te he conectado a mi foco. Vaya... Hola. ¿Hola? Bueno, ahora me toca subir. Ya está. A ver a dónde lleva esto. Ojo, más encaramadores. Los veo. Me toca destrozar máquinas. ¡Ah! ¿Crees que lo harás mejor que yo? Veremos. Lo sentí desde aquí. Ya no hay más. He logrado un nuevo récord con la balista. Sí, sí. Supongo que no disparas mal. Ahora la última subida. Ya sabes que toca. Sí, voy. Subo. ¡Ahí no! ¡Junto a mí! Debería valer. Me queda ver cómo cruzó. Eso es muy difícil saber a mí cómo cruzó. Puedo disparar al suelo. Sí, pues ya está, ¿no? ¡Te ves capaz! ¡Ja! ¡Mírame! ¡No hay! ... No hay una buena buena! ... No hay una buena buena buena. No hay alguna buena buena. Sí, me veía. Me afecta, ¿eh? Jugar después de un año, me cago en la hostia. Me sentía tontísimo al principio. Ahora ya me manejo mejor, pero... Al principio, tontísimo, pero de la hostia. Pero de la hostia, esa... Un abismo de lava conquistado. Me sentía como si me faltaran los dos brazos. No formamos un mal equipo. Me alegra que digas eso. Siempre quise un ayudante. Vale, ya veo de qué va. Después de ti. No puedes abrir puertas sin tu ayudante, ¿eh? ¿Qué mal ha estado oyendo YouTube estos días? Solo quería que lo hicieras. Vale, veamos a dónde lleva el rastro de mi gente. ¿Cuánto dura el juego? ¿El DLC? ¿10, 12, 15, 20 horas? Depende. El juego, si lo quise hacer todo... Esto es muy antiguo. ¿Entre el juego y el DLC? ¿Qué podrían estar buscando? ¿Este sí? Exactamente. Buena pregunta. Los incrédulos de Ori creaban que la ciudad jamás vendería su valioso tesoro. El precio fue sin duda... Astronómico. Pero el observatorio no puede tener mejor custodio que yo. Es la base perfecta para alguien cuya visión alcanza las estrellas. Los esfuerzos de presión política por fin han dado sus frutos. En la legislatura ha aprobado nuestro proyecto de ley para prohibir más litigios relativos al observatorio. Lo importante supongo es lo que me dicen los audios. Un lugar donde cualquiera podía ver las estrellas. La audios. Este mes, Faro Automated Solutions ha aumentado sus pedidos de 6 minerales no terrestres. Nos estamos quedando sin existencias. ¿Qué estás tramando, Ted? ¿Un proyecto nuevo y prometedor? ¿O otro monumento a ti mismo? Londra hacía negocios con él. Y a ver, sobre el Final Fantasy XVI que me habéis preguntado antes. O sea, tenéis que entender que yo llevo una semana con una erección desde que vi el trailer. Los 25 minutos del Final Fantasy XVI. ¿Cómo estoy vivo después de una semana de erección perpetua? Pues no lo sé. Pero así estamos. Quizá Milda se excavaba. Creo que se llamaba Akita. Ni pudieron enterrarlo como es debido. ¿Eh? Que se me ha olvidado contestar. Esto me lo pagarán bien. Flor brillante para armaduras y cositas. Le daré un buen uso. ¿Bueno hallazgo? ¿Para qué es eso? ¿Una hallazgo? No tengo ni puta idea de para qué es eso. Solo sé que está en naranja. Hay que ser útil. Otro campamento, Kuel. ¿Dónde se han...? Oh... Es que muchos de estos textos no te cuentan nada. Un mural. ¿Pintado por un Kuen? Sí. Eso creo. ¿Por qué lo dejarían aquí? Eso da igual. Sigamos. Si tú lo dices... Esto sería el centro de control de misiones para las operaciones de minería espacial de Londra. Menudo despliegue. Joder, ¿cómo se ve esto, loco? Sí. A ver qué encontramos. Bloqueado con un código. Pues hay que pasar. Quizá haya algo en esas consolas. Vamos a ver. Activar consola. Desde aquí podemos acceder al holograma. Aquí hay datos. A ver a qué puedo acceder. Muchos están dañados, pero hay registros intactos. Quizá los pueda reproducir. Evelyn estaba en la sala de control, buscando la contraseña de Londra en los registros. No sé cómo burló a los de seguridad, pero... En fin, no lo lleva nada bien. No dejaba de aporrear en la puerta de Londra, suplicando que la salvara. Le dije que ya no estaba, pero no paraba de gimotear. Se la llevaron. Ajípe. Es la última grabación. Lo demás es de antes de 2065. ¿Con cuántos registros has dado? Tres... No, cuatro. Cuatro entradas, cuatro dígitos. Según la grabación, la tal Evelyn buscaba el código entre los datos. A ver si lo encontramos. Vale. Parece haber desbloqueado otra consola. Prueba con la otra consola. Eso hago. Es un archivo con las misiones de Londra en los asteroides durante los años. Parece que puedo navegar con mi foco, así que... No dependo de la consola. A ver, va el primer registro. Lo subiré también a tu foco para que lo tengas. Este es el O-Masters que habla, ¿sabes? Este es el O-Masters. Este es el O-Masters. Ah, yo creo que 2050 es el... ¿Ves las rocas que flotan alrededor de la Tierra? Tengo sus datos en el foco. 2050. ¿No? Puta vida, Tete. Haría falta escanear los asteroides. ¿Cómo? ¿Qué asteroides? ¿De qué hablas? ¿Lo quiero reproducirlo? ¿Qué asteroides? ¿De qué hablas, chica? ¿Y lo voy a dejar reproducir nada? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Ese es un asteroide? Ah, es que se sale de la sala. La perspectiva. Ahí no hay nada. Es que es una visión dañada. Vale, espérate. Son números. Cuatro. No, esto es siete. A lo mejor es cuatro o siete. Vale, aquí no hay nada. Cuatro o siete, siete o seis. No. ¡Yo qué sé, tío! Hay muchos años. ¿Estás loco o qué? Está dañado. Al siguiente. No. Dos mil cincuenta. Un año triunfal. La primera misión cerró la boca. No hay datos. Estas sonido. Uno, dos, tres. Un saludo. Hum. No hay nada en ese. Tampoco hay nada... Ahí no hay nada. No entiendo. 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 Pone el código arriba. Shaolu y el Cobalto. Debe ser esta. Tres, dos, ocho, cinco. Es el fruto del Edén. Un regalo de un amigo. Un recor... Mi contacto en Botsuana dice que la población de rinocerontes negros se acerca al umbral. Un laboratorio para que siempre vayas con cuidado. ¿De qué va eso? Eh... ¿Para qué es esto? Creo que algún tipo de... premio. La esposa de Londra llegó a ser bastante conocida. Qué raro que se quedase esto. Parece que al final no acabaron muy bien. Es duro despedirse de lo que se ama. Los registros de seguridad de la instalación. Y hay una entrada reciente. Me estoy impacientando, Nova. La recuperación de datos está casi completada. He preparado la matriz norte para transmitir. ¿Lo estás recopilando todo sobre aeronáutica y operaciones especiales y también el PAM? Correcto. Ya. Listo para transmitir. Es una lástima que tengamos que reanimar ese programa en particular. Ah, Nova. Tenemos una misión muy complicada. No podemos andarnos con Remilgos. Reduce tu índice de empatía un 15%, por favor. Ajustado. Genial. Ahora transmite los archivos para que podamos largarnos. Esto parece una maldita tomba. ¿De qué iba todo? La matriz no parece un transmisor. Si vamos con ella, quizá podamos rastrear el escondrijo de Londra. Claro, pero... ¿Por qué ha vuelto? Luego te lo explico. Busquemos una salida. Vale, pero te tomo la palabra. La verdad es que no parece bastante más cerca de lo que parece. En ese momento cuando lo vimos piensas, ¡buah, ciencia ficción! Pero hoy en día lo ves y dices, pues tampoco estamos muy lejos. De tener un... Un asistente de voz de esa forma, ¿sabes? No estamos demasiado lejos. A ver, el transmisor tiene que estar cerca. Esa gran estatua parece prometedora. Esas máquinas están en medio. Hay que eliminarlas. ¡Acabemos con esto! No hay que eliminarlas. No se cuente ni después de eso. Nos va a Wahndar, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, pero qué quiebro me ha hecho a cámara lenta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Nivel 12! ¡O sea, parece que la historia es como más... ¡Más normal, ¿sabes? Nivel 12 es en plan de preciso y nivel... ...secesa, 52, ¿sabes? ¡Vienen más! ¡Las puertas no aguantan! ¡Pero no tiene que ¡Pero no es que no es que se va a perder nivel 40! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez!, ¡Hasta la elqv! ¡Para la vida! ¡Hasta la delqv! ¿Qué? ¡No lo puedes hacer! ¡Para que os haya ido! ¡Para que os haya sido un nuevo coche! ¡Aguanta, por favor! ¡Para que os haya sido un cocheco! ¡No, no, no! ¡Para que os haya ido! ¡Por favor no hay que irnos a vivir! ¡No hay que irnos a vivir! ¡Y por favor! ¡Para que os haya ido a vivir! ¡Para que os haya ido! ¡Para que os haya ido a vivir! ¡No! ¡Vamos allá! Que se ha metido arriba, ¿verdad? Y no ha conseguido salir. No. ¡Vamos, Dalí! ¡Mata a las máquinas! Es que como se haya vuelto a bugear es una puta mierda. No, porque me saldría, ¿no? Ah, no iremos a volar otra vez, ¿verdad? ¿Habrá otro camino? Joder, qué bien se ve esto, ¿eh? Aunque no hay andén. ¡Eso es pronta! ¡Eso que voy a estar aquí! ¡Eso tiene bastante! ¡Eso es pronta! ¡Eso se ha caído aquí abajo! ¡Eso que se ha caído aquí! ¿No había caído uno por aquí abajo? Que nos han muerto, aunque debería se me ha bugueado en serio, tío, porque se ha caído y no se ha muerto es que me acuerdo que he tirado uno por el precipicio pero, mira, me ha visto alguien ¿ves? tío, tienen que arreglar estas cosas, ¿eh? no puede ser ¿ves? era esto era esto echemos un vistazo a esa estatua esto es un punto de vista de los análisis no, pero es la segunda vez que me pasa, tío es la segunda vez que me pasa, ¿eh? de como te dicen mata a todos los enemigos como si te bugue uno, la lias a nivel de historia, ¿cómo me gustó más de los dos? a nivel de historia, ¿cómo me gustó más de los dos? ¿cómo se ve esto? ¿qué ocurría en ese holograma? y exactamente a qué ha venido Londra aquí y qué le está haciendo a mi gente los usaba para excavar en busca de datos antiguos tenía que ver con algo llamado P.A.M una cosa que no conocía pero lo demás creo que quiere construir una nave que lo lleve desde este mundo hasta las estrellas ¿sacarlo de este mundo? ¿por qué querría hacer algo así? ¿tú me estás ocultando algo? ¡Eres como un oráculo lleno de secretos! ¿ah, sí? ¿y tú qué? ¿por qué actuaste así ante el mural de las ruinas? explícamelo vale por ahora nos quedaremos calladas lo mejor es que sabemos ¿a dónde ha ido Londra? allí ha llevado a tu gente y a tu hermana sí tienes razón más tus dudas que mulas iré a informar al almirante antes de seguir usaré la embarcación que vimos desde el aire bien te veré por allí ¿estás con un oráculo? ¿estás con un oráculo? no, no sale en físico el Dereza del Xeno 3 no, no sale en físico no, no sale en físico dependiendo de cuánto avancemos hoy lo acabaremos mañana por la tarde ¿eh? mañana seguramente pero yo creo que vamos bastante avanzados mañana seguramente hagamos doble directo y hagamos un directo por la tarde de de el Horizon acabando la historia Seika estaba muy a tope, pero contarle lo de los meses... No, 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 no... ¡Qué bien! ¿Va todo bien? Le di mi informe al almirante Por lo visto, hubo gente que pidió que me degradaran y expulsaran Cuánto lo siento, Seika Tiene que ser muy duro Me da lo mismo ¿Qué toca ahora? Ya sabemos que Londra envió los datos de su antigua empresa a un lugar al norte de donde nos conocimos Iremos volando Ya, en cuanto a eso, esta vez vamos mejor en mi esquife ¿No te gusta volar? Soy Marina, prefiero ir por las aguas que por los cielos Pues, en tu esquife ¿Vamos allá? ¿Cuándo sale el DLC del Xeno? El 25 Sí, venga Pero no sé si lo jugaré Sígueme No de inicio No lo sé, ¿eh? Así que ya sabéis, si queréis verlo entero, dadle un buen like y suscribiros si no lo estáis Esto es fácil y, a diferencia de volar, si te caes, no te mueres Por delante, mar abierto y dejamos atrás Costa Funesta, junto con todos los demás ¿Por qué razón los aguantas? No creo que juegues el DLC de Sanidad, Adolfo Sé perfectamente lo que se siente cuando tienes actitud a una tribu en contra Yo me habría ido hace mucho No siempre ha sido así Yo era una buena marina, una buena hermana Me sentía parte de algo Esa sensación de pertenencia te da fuerza, te ayuda a resistir hasta el amar más revuelta Cuando tienes algo así, no lo dejas de lado Claro, tu gente no sabe la suerte que es tenerte No lo tengo nada claro Yo sí A lo mejor llega el 25 y lo juego, ¿eh? Pero no creo porque quiero jugarlo con calma y no tener que ir deprisa y corriendo Porque dos días después, literalmente dos días después, sale el Jedi Survivor Bueno, parece que las coordenadas nos llevan a ese Horus Esa cosa me da escalofríos En las noches claras vemos desde el campamento como nos intimida Ahí, en la orilla, más barcos Era la ruta correcta Me acercaré Las coordenadas llevan a lo alto de la colina Te sigo Joder, ¿cómo se ve esto, chaval? Calabro,ício de la colina A lawriting está en el cielo Chau, sí, no voy a abrir ¡Joder, sí, no voy a abrir! Ojo, sí, no voy a abrir! Sin duda, vamos hacia el diablo metálico. ¿Por qué enviaría a Londra sus datos aquí? No lo sé. También es un sitio extraño al que traer a unos Cuen. Ojalá los encontremos. Mi hija pensaba que estuvo aquí. Y parece que siguieron colina arriba. Son tontísimos los de Nintendo. Las coordenadas también llevan ahí. ¡Eh! ¡El brazo del diablo metálico! Londra ha estado aquí. ¿Pero qué está haciendo? No lo sé. Una barrera. La levantaría a Londra. No se ve un modo de pasar. Pero hay como un dispositivo al otro lado. Puedo escanearlo. Bueno. Veamos qué hay aquí. Parece que hay algo más adelante. Es una especie de complejo. Londra podría estar en él. Además de tu gente. No veo cómo atravesar la barrera. Ahí. Es una especie de generador. Conectado al brazo del Horus. Londra logró reactivarlo parcialmente. Un diablo metálico no puede despertar. ¿No es así? No. No estoy segura. Pero al menos Londra lo usa para mantener la barrera. Si encontramos cómo apagar los generadores, se desactivará. Bueno, no pasa nada. Elías, pasa lo mismo, ¿eh? Se ve mucho mejor. Mucho, mucho. Parece que hay dos de ellos cerca. Venga. Venga, vamos allá. Pero eso es porque, como el juego, el DLC no sale en Play 4, han podido hacerlo mucho más detallado sin tener que cargárselo. Ya sabemos para qué servían. Lo cual eso es bueno. Y sobre... Porque es una isla, a ver, pensar, cambio climático. O sea, literalmente el 100% de... De toda la vida y todo murió, convirtiéndose en un desierto, en un erial de fuego y muerte, donde hasta prácticamente la hierba desapareció. Entonces, lógicamente, los polos se deshacen y todo cambia, ¿sabes? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo, realmente? Ahora que se empiezan a deshacer más los polos, pues va a haber... Y hay un par de nuestros amigos feos. Barcelona va a tener más playas, ¿sabes? Y más huevos. Tú haz lo que yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguantar lo mismo? Simplemente la diferencia es que quitas más. Aguantar exactamente lo mismo. Qué loco, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No tengo ayuda! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo que cargaste las guerras, eh? ¡Muy bien!! ¡No. Suscríbete a los explosivos, eh! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Ya! ¡Ahora a centrarnos en los generadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡España! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvamos a la entrada del búnker! ¡La barrera ya no debería ser! ¡Ancestros! ¡Espero que mi gente esté ahí! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a tomar por el culo! ¡Vamos! 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 ¡ actually! ¡Vamos! ¿A verla? Él se está sobrevada en las barreras y una vez perdíada en mi dios. ¡Vamos! ¡Equzh dime! Amigo, te muere! a nosotros? ¿A vosotros? Sí, así es, sí. Ha costado un poco, pero aquí estamos. ¿Una salvaje en los elegidos? Imposible. Zed no lo permitiría. ¿Cómo es que entrasteis sin él? La verdad fue Zed quien nos envió después de que lo ayudáramos a sobrevivir a una emboscada ahí fuera. Sí, veréis, yo venía para acá con él cuando nos atacaron las máquinas. Intentamos repelerlas, pero eran muchas, y ahí fue cuando Aloy vino a rescatarnos. Yo estaba explorando la región cuando me topé con ellos y me presté a ayudarlos. Si la hubierais visto, una de las mejores cazadoras de máquinas. Ella le salvó la vida a Zed. Solo hacía lo que podía. Pero Zed tenía un asunto importante pendiente por ahí, así que me dijo que siguiera sin él. Nos explicó cómo desactivar la barrera y nos dijo que debíamos entrar. ¿Zed necesitó que una salvaje lo sacara del apuro? Algo de apoyo de vez en cuando no le viene mal a nadie. Bueno, Zed los aprobó. No me arriesgaré a uno de sus ataques de... Haz saber a los de dentro lo de las recién llegadas. Bien, pero no entrarán en el salón de la ascensión hasta que demuestren su fe, como todos los demás. También será interesante conocer la versión de Zed cuando regrese. Ah, pues claro. Bueno, este se ha dado un poco de cuenta en plan de, a ver, o sea, no tiene ni pie ni cabeza lo que están diciendo estos dos. No le hacéis caso. Suerte, Seika. Que las dos abracéis su luz. Es que no tiene ni pie ni cabeza, es en plan de, a ver, sois las mentirosas del universo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Solo queункifies saber y abrazar este momento. Un nuevo mundo a guardar. ¡Bienvenido, un ch這樣! ¡Ed! ¡Es demasiado, Londra! De acuerdo, querés que aprendemos solo. Literalmente. Éste es que Walzina se se presentó lasitzadas deinals de Zed. Probaré. Os presento a unos viejos amigos míos. Estábamos en la mejor fiesta de la ciudad, celebrando una gran victoria. Y mientras todos los focos me apuntaban, mi antiguo socio irrumpió de repente, celoso de nuestro éxito, y me tiró una copa a la cara. Ni una gota me llegó, porque Jack, mi guardaespaldas, lo inmovilizó en el suelo. Y los demás, Riley, Nolan y Parker, se aseguraron de que lo echaran. Pero fue mi Evelyn quien nos animó y nos hizo reír. Ah, yo los adoraba. Su dedicación hacia mí era mejor que cualquier premio. Y al final, fue la mejor noche de mi vida. Yo flipado. Creo que Londra está acostumbrado a que lo adoren. ¡Qué rascos! ¡No! ¿Tú crees? ¡Ojo! Material guay. Escribo por intentar entenderlo tolo. No utilizó el dinero de Walter, ya que era su guardaespaldas. Recrear a su estudiador estético. No es verdad. Bueno, es que no hice nada interesante. Ah, las chicas que mencionó Brennick. Otras dos almas elegidas para abandonar nuestra ingrata vida. Sí, las mismas. Eres... Quiral, ¿verdad? ¿Para abandonar la ingrata vida? ¿Cómo? En mi anterior vida, sí. Otra marinera condenada a una expedición sin futuro. Dejémoslo. Como dice Walter, olvidemos el pasado. Para eso el sufrimiento nos trajo aquí. Ahora... La ascensión se cierne sobre nosotros. Pero qué putas estereta. Es todo un prodigio, ¿verdad? Jamás había visto algo así. En verdad, sí. Y más hardcore. Pero no tiene que ver con lo que hay en el salón de la ascensión. ¿Has estado dentro? Sí. Demostré mi fe poco antes de vuestra venida. Ahora espero ver lo que hay por delante. Y así acercarme más a la ascensión. Has estado en el salón de la ascensión. ¿Es tan especial como pensamos? No diré nada. No os quiero privar de la experiencia que tuve yo. Pero cuánto hipsterismo, tío. Vamos, Kiran. Una pista. Nos morimos por saber qué hay ahí. Creedme. Es... Sobrecogedor. Como la primera aparición de Walter en nuestra embarcación. Pero mejor. Demostrad vuestra fe. Y lo veréis. Dices que estás esperando a ver qué se avecina. Nosotras aún estamos algo verdes, pero... Creía que debíamos ir al salón de la ascensión. No sois las primeras en intentar comprender el plan de Walter. Como sé que hay en el salón, mi rango prevalece. Pero él debe ofrecernos algo más. Estoy convencida. Por eso escoltan a los devotos a otro lugar. En cuanto regrese Zed, me llevará allí. Estoy lista. Y tú sabes dónde estás. ¿Pero quién coño es Ren? En un lugar que nos acercará más a Walter. Y a su abrazo. Gracias por hablar con nosotras, Kiral. Volveremos para aprender sobre Walter. Sí. Claro que sí. Suerte con los estudios. Espero veros en la ascensión. Quizás Things to be. Suerte con los estudios. ¿De qué hablas, jugando? ¿De qué hablas, Indy? Colgado. ¿De qué hablas, Indy? ¿No te has visto nada? No. No. Vale. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. No estoy mal. ¿No oyes? suena como verdaderos imperiales la benevolencia de londra aseguró ven siéntate quiero contarte una historia hace tiempo yo tuve una casa en este mundo con las vistas más bellas de la ciudad mi esposa y yo adorábamos contemplar como las luces titilaban en la niebla del atardecer era un momento de serenidad pero entonces llegó el tiempo de las cenizas y mientras el cielo ofrecía una vía de escape solo sobrevivir yo gracias al secreto de la inmortalidad evelyn y mis otros seres queridos no estaban me quedé solo por esa razón me alegra tanto haberos encontrado pronto podremos pasar la eternidad en un nuevo mundo carcord suena esto atardeceres juntos ok mira se levanta y todo lentamente en plan de prefiero navegar en medio de otro tifón que pasar una eternidad con él bien este otra vez vaya pero si son la altruista y la salvaje ahora tiene sentido el tiempo de las cenizas las inundaciones del gran delta estábamos atrapados en un ciclo de destrucción pero pronto habrá un nuevo mundo menuda promesa ya habéis demostrado vuestra fe así que podéis afrontar lo que se avecina Zed os guiará tan pronto como regrese no tan rápido aunque vuestra proeza en el exterior os haya servido para llegar aquí no vais a recibir un trato especial Walter me concedió el honor de custodiar el salón de la ascensión hasta que hagáis la revisión y aprendáis las palabras de consecución la puerta estará cerrada y sin excepción vale muy bien ya volveremos luego bueno tenemos todo no ponía cuatro y cuatro tenemos que superar una especie de prueba de devoción hacia Alondra pero no sabemos cuánto tiempo tenemos hasta que vuelva Zed tiene que haber un modo más rápido de averiguar las palabras de consecución echemos un ojo pues ya las tengo ¿no? las palabras no aparecían en los hologramas que vimos pero quizás sirvan para hablar con los demás y podamos convencerlos de que nos ayuden traeré de beber mientras tanto recuerda lo que dijo Walter sobre abrazar el futuro no compartes el mismo entusiasmo que tu colega lo suyo es que lo haga ¿verdad? es bueno cuestionarse cosas Lan estaba exultante en el salón de la ascensión desea saber a dónde nos llevarán ahora pero lo mismo es demasiado bonito para ser cierto ¿y por qué no te marchas? no puedo abandonarlo hemos pasado mucho juntos las misiones el tifón el naufragio y pronto creo que la ascensión bueno muerte juntos ¿no? lo último que saben en tu asentamiento es que salisteis al exterior y desaparecisteis ¿cómo llegasteis aquí? Lan, otra gente y yo debíamos explorar estas tierras pero pronto todo se torció estábamos perdidos y hambrientos el barco naufragó y luego Walter encontró el campamento un ancestro viviente apareciendo para decir que nos habían elegido y que estábamos a salvo nos costó aceptarlo todos tenemos una historia parecida ¿por qué nadie nos envió un mensaje? no todos son elegidos Walter dice que tenemos que abandonar nuestra vieja vida si queremos ascender no se cuestionó y debí hacerlo has dicho que Lan desea ver a dónde irás después ¿sabes qué hay allí? imagino que será otro tipo de prueba como aquí o la muerte una vez que has estado en el salón de la ascensión Zed te lleva allí sus tropas y el son lo que tienes que hacer es ascender lo mencionan todos suena a pasa por mal yo diría que no es muy amable no te voy a mentir ¿qué tal Verónica? ¿qué tal Verónica? como si yo hubiera encontrado como si yo hubiera encontrado mi lugar en el mundo pero entonces recordé que la Junta nos decía que siguiésemos las virtudes del legado la bondad y la honestidad luego sacaron a mi padre por la fuerza tras hablar en contra de un decreto imperial ya no sé si esto es distinto aunque Walter sea un ancestro viviente cuando un matón como Zed es su adalid su bondad es tan subjetiva como la del imperio vale, ya sabemos que Zed es un matón ya sabemos algo más tienes motivos para dudar de todo esto Londra trama algo hay que entrar en el salón de la ascensión para averiguarlo necesitaremos las palabras de consecución no quiero causar problemas cuando Zed vuelva supondrá que te lo he dicho ¿tiene que ver con una de esas pantallas de Londra? esto es importante Otosu hay vidas en juego tiene que ver con lo que Walter dijo sobre lo que más valora de sus amigos él creería que lo adoraban ellos no, no, no es eso esto es mala idea no debo hablar con vosotras eh, todo irá bien lo prometo lo siento no puedo por favor déjame en paz podría haber ido mejor no lo convenzaremos para que nos vuelva a ayudar habría que investigar a Londra antes de hablar con nadie más yo pensaba a quien le gustaba a quien le adorase ¿necesitáis algo más? estaba convencido oye pero parece que no si creo que me parece la pena a ver, no está mal por 20 pavos está bastante bien pero se nos agota el tiempo debemos entrar en el salón de la ascensión pero solo se aprenden las palabras de consecución superando la revisión de fe así que ayúdanos nosotros nos parecemos bastante hasta ahora hemos sufrido mucho tormentas, naufragios grandísimo además de máquinas asesinas no queremos volver a eso todos deberíamos abrazar su luz aunque sea con una mano amiga muy bien es lo que dijo Walter cuando se sentó con nosotros y nos contó su historia sobre ayer la eternidad no sé por qué me ha soltado la ley tampoco está en un mundo nuevo, ¿no? ¿es parte de la ascensión? exacto lo has entendido perfectamente pero ah, mira yo, yo qué sé yo no debería romper el protocolo por favor, Kiran no queremos vivir en un mundo sin Walter qué malviente la caputa solo a través de la fe abrazaré su luz solo a través de él ascenderé al nuevo mundo gracias te debemos una encantada de ayudar que abracéis su luz tenemos las palabras de consecución dame un momento de nada voy a ir al baño vengo ahora seguimos vamos a darle cinco horitas largas o más un segundo lo que será maravilloso el nuevo mundo de Walter ¿te has preparado para ascender? yo sí tras tanto dolor y sufrimiento todo valdrá la pena los Gwen estaban equivocados Walter era el mejor de los ancestros será maravilloso el nuevo mundo de Walter mil perdones ya estoy por aquí tengo que ir al baño sí o sí y loco pues aquí ando ya os lo he dicho nadie pasará sin las palabras de consecución conocemos las palabras Seika ah no el honor es tuyo tal Axel solo a través de la fe abrazaré su luz solo a través de él ascenderé al nuevo mundo nadie había pasado su revisión de fe tan rápido nosotras sí así que nos dejas pasar no sé cuánto más voy a aguantar de Londra a ver qué trama de verdad desde el principio ni querían que los encontraran no sabemos si todos piensan eso madre mía claro ¿te preocupa algo? nada espero que en el salón de la ascensión haya resultado hoy había algo distinto en el tono de Nova un mínimo asomo de obstinación ajusté su configuración y volvió a la normalidad pero ejecutaré un diagnóstico completo para asegurarme un ascensor a ver a dónde lleva ¿cómo se ve? hoy día me flipan un montón estas ruinas Londra sí que mantiene el suspense lo de arriba debe ser un espectáculo así van a ascender Londra está construyendo una nave espacial miremos más de cerca no son reales todo es una ilusión no es real ¿qué coño? ¿qué coño? las nubes son hologramas mi foco ¿qué es ese sonido? diría que es una advertencia por radiación por algo tóxico por ahora debería ser seguro pero revisemos la nave vale dime qué encuentras un cohete la fuente de la radiación por eso cogió los datos de ese viejo prototipo que había en su sede así tendrá el impulso que necesita espacio para los seguidores de Londra pero no hay sitio para todos y de nuevo P.A.M. ¿qué significa? Londra ha vuelto a encender la impresora del Horus para hacer la nave no me gusta esa cara ¿qué sabes? el Horus tiene un componente especial uno que hace casi todo lo que te imagines piezas herramientas hasta máquinas enteras con él Londra construye lo necesario pero para que la nave se mueva necesita mucha energía más de la que Londra podía lograr con lo que tenía así que ha ido a buscar algo de su antigua empresa exacto parte de los datos eran para un plano de una especie de potenciador de uno de los más tóxicos que puede haber si la nave despega soltará un veneno que llegará a todas las tierras tribales de la región todos se enfermarán y morirán hay algo que sigo sin entender ¿por qué Londra haría eso solo para irse de este mundo? ¿por qué Londra otra vez sigues sin contármelo todo mi gente es la que está en medio de todo esto mi hermana merezco saberlo si te lo diré aunque no será se ha acabado el tiempo trata mentirosa será nuestro amigo Zed dispersaos acudirán refuerzos hora de irse a dormir no había visto un cañón como ese Londra le ha dado un juguete nuevo ¿cómo podremos salir de aquí? Zed ha bloqueado toda la zona pero quizá podamos desactivarlo no 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 hay que echarle una mano nodo de energía puede eliminar el bloqueo no creo que nos escuchen a ver como sangras die en donde en no est hub no ah 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 ¡Contenedlo! ¡Que no se venga! El DLC es gratis. Cuando pagas 20 euros es gratis para siempre. Seguiremos buscando. ¿Que crees que está haciendo? ¡Va a puneando! ¡Soldados! ¡Sigue atacando! ¿Dónde se han metido? Esos no se rinden ¿Pero qué? Matadlos, chico Eres una de las razas para los buenos ¿Cuánto un nodo de energía no hay? Fuerta cerrada, con el bloqueo no se moverá No hay modo de subir, debo desactivar el bloqueo Mi creación, nacida por necesidad del vientre del Horus Es infinitamente más imaginativa que sus antiguos predecesores Te quiero muerta Ni siquiera Shinbunbe podría haberlo predicho Solo espero que sea capaz de escapar de su sombra La otra es útil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Voy a disparar! ¡Vamos! 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 ¡Vas a sufrir! ¡En el blanco! ¡Ahora que nos reventaba, tío! ¡Hay muchos más leales, aguante! ¡Isas no como te la van a ayudarte Eres unagressión No so na'. ¡Noview el bloqueo en el este. ¡Quieta! ¡Says a la venta! ¡¡Es una voce! ¡Nos vouquez! ¡Nos다면 y tus disableites las expansiones en este. ¡Vamos! ¡Luchad contigo! ¡VA spawno! ¡No alords o no. ¡Has en las caiones en este. ¡Ch такие! ¡Bank! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? El escudo bloquea mis disparos. ¡Ay, qué cabrón! Así no, pequeña sapa. ¡Vete! ¡Vete! ¡Cúrate las heridas! ¡No te cubres! ¡No te cubres! ¡No te cubres! ¡No te cubres! ¡Qué más que gustoso! ¡También me alegra verte! ¡No te cubres! 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 ¡No se cubres! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy! 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 De camino, le echaré un vistazo al resto de Cuen. Hay una arma nueva en tu inventario. No ha durado nada. Equipo del guantelente de espectro para probarlo. Un modificado potente de arma de Zeny, puede colocar el marcador en sus objetivos, convirtió en un bombardeo de esquirlas en un ataque dirigido. Las mejoras requieren un componente especial. Suena guay, ¿no? De puta madre. El otro día me lo crearé. Si, parece bastante tocho el guantelete. La verdad. Si, estoy dando la vuelta. Bueno, con otras cosas. Por aquí no hay. ¿Me puedo teleportar directamente? No, porque tengo que ir hacia la zona que tengo que ir, básicamente. Tengo que volver. A esta la puedes equipar, la tengo equipada. Está aquí. La tengo, la tengo. Voy al balcón para mí, ¿vale? Es una música que tengo que ir a la zona que hay que hacer, en mi enfoque. Lo que está pasando, es que no tiene pena que tener una misión secundaria. No, este DLC. He hecho una. Solo de empezar, estoy haciendo una. No se puede matar la delena que hacer. No pongo nada. Es una manera mejor que no hay que hacer. Es raro, ¿no? Esto es lo de antes. Londra es peor que los otros, Tenit. Está dispuesto a irradiar a miles con tal de sobrevivir. Seika y yo encontraremos cómo detenerlo. Cuando arregle las cosas con ella. Walter nos ha abandonado. Supongo que Brennick le ha dicho al resto de gente de aquí. Que Londra no los aprecia. Deben estar confundidos. Se supone que iba a ascender. Pues ya no. Te aguantas. Brennick nos ha dicho que tú tienes la culpa de todo. ¡Vamos los culpables! ¡Ay, que me caigo! No, no hay nada. ¡Hola! ¡Mantened la calma! ¡Por favor! ¡Estoy todos muertos! ¡Ah, ja, ja! Parece que los Kuen tienen mucho en lo que pensar. Espero que lo entiendan y vuelvan a Costa Funesta. Pero tengo que ver a Seika para hablar las cosas con ella. Quiero que estemos bien. A ver, si ya lo hice antes. Ascensión descubierta. ¡Avей! ¡Ah! ¡Avjá! ¡Por favor! ¡Hasta la vista! ¡Avjá! ¡Hasta la vista! ¡Avjá! 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 ¿Con ganas de empezar el día? Algunos de los cuentos del Bunker de Londra han vuelto. Me alegro de que entrasen en razón. Oye, por favor, ayúdame. No sé si me recuerdas. Del Salón de la Ascensión, sí. No te llenaba el mensaje de Londra. Sí. Y la cosa fue a peor. Cuando te fuiste del Bunker, todo se volvió un caos. La mayoría decidimos embarcarnos y regresar aquí. Pero apareció Pyrrhic, otro de los matones de Walter. Él y su gente intentaron apresarnos. Capturaron a mi amigo Lan, se lo llevaron y no pude detenerlos. Por favor, búscalo. El almirante no tiene gente para montar una búsqueda. Creo recordar que Lan estaba más entusiasmado con Londra que tú. Lan lo pasó mal en la expedición. Casi se ahogó en la tormenta y cuando llegamos a tierra firme, se puso enfermo. Estuvo semanas en su saco sin casi poder respirar ni moverse. Creo que para él Walter lo era prácticamente todo. Sustento, comodidad, salvación. Una ilusión. Fue alguien real. Un tiempo. Vale, ¿y después de irnos? Después de que me fuera del búnker de Londra, ¿qué pasó? El campamento fue un caos. Mataste a Zed, el único que tenía contacto con Walter. Y cuando Brennick nos dijo que Walter había terminado con nosotros, ¿no? Supimos qué hacer. Algunos fuimos a los botes pensando que la opción era regresar aquí. Entonces llegaron Pyrrhic y sus matones y rodearon a la gente. Lo primero que hicieron fue coger a Alan. No debí dejarlo atrás. La gente de Pyrrhic estaba furiosa, violenta. Lo mejor era irse. A Alan no le habría servido que te hirieran. No lo sé. Llevamos la mitad de la historia, más o menos. Segundo que entendí, cuando saltaba el logro es cuando llevabas la mitad. De lo que es la campaña. ¿Dónde viste, Alan? En la costa al sur del búnker. Yo me subí al último bote. Pyrrhic y sus hombres... Empezaremos a las siete, dos horitas antes de lo normal. Acabaremos lo que nos quede del Horizon. Incluyendo misiones secundarias. Y luego Dadaylan. A ver... Parece que no escaparon todos. Examinaré ese cuerpo más de cerca. Según Otosu, un hombre llamado Pyrrhic y su pelotón reunieran en la historia. Supongo que este se resistió. Debo averiguar a dónde ha ido. Me ayudará mi fuego. Y también... En principio supongo que sí. Que noticias por... Por la plataforma morada también haré. Pero ahí ya... Eso no es 100% seguro. A lo mejor lo dejamos para el día siguiente. Parece un santuario dedicado a Londra. Los matones de Pyrrhic lo dejarían a modo de tipo. Ya veremos. Depende de cuántas cosas haya para hablar. Parece que Pyrrhic ordenó evacuar un campamento. Y dejó señales para los rezagados. Al este, a través de los dientes del mar. Y más allá de donde la arena no sirve de acero rompe las mareas. Hmm... Igual es más fácil buscar desde el aire. Los Cuen estaban cargando suministros. Cuando Pyrrhic apareció, hundiría el pánico. Pues me gustaría cavarte Mainshaker también, no dejarlo ahí a medias. Entonces... pero bueno... Quiero acabar este, pointed en the Mainshaker. Entonces... Sí me ar intermittent... Hay más cortes en la natura que no habrás cuando hay cocen meteoros a Star Wars. No debe ser第ículo. Hay muchas ruinas puntiagudas en el agua. Serán los dientes del mar de Piric. Ahora vamos a buscar la enorme sierpe de acero. Debería estar al sur. Pero bueno, acá seguimos, vamos a dar bastante cañita. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? ¿Pero qué? Exacto. ¿Para qué? ¿Que estás allá? No, no, no! No lo tengo partnership. ¿Para qué? ¡Para qué, por su atención! No, 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 no. Están los seis instalados. ¿De qué serpiente metálica están hablando, tío? Y no veo nada sobrevolando la zona. No entiendo esta misión. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya no, no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es como un poco mal explicado, ¿no? No entiendo nada. ¿Se ha encontrado algo de valor? Lo revisaré de cerca. Ya lo haré en otro momento. Quiero acertar la puerta para albergar un poco. ¿No me lo explicas? ¡Pero que nadie me ha confirmado que en mi pueblo no olvides lo que estáis listo! La puerta del hogar está отсnozado. ¿Habemos de acuerdo? ¡Aquí lo dejamos! ¡No lo dejamos! ¡No es como un hombre que nos llegase de arriba! ¡¿Hay algo así? ¡¿Y lo dejamos?! ¡¿Lo zapas guayas?! ¡¿Que lo haces?! Esas viejas vías que sobresalen del agua parecen una serpiente. Quizás sea la que menciona la nota de Pyrrhic. Así que ahora atravieso esta ruina en dirección sur y voy rumbo al amanecer. Un poco random. Por aquí he pasado antes. Pero bueno, ok. Ok. ¡Ay! Estoy tontísimo. Uf, menos mal. Se va a bajarse sin querer. ¿Qué tal, Santi? Vale, ¿y aquí qué hago? ¿Así voy a ir a otra zona? ¿Y aquí qué? Embarcaciones Cuen y Humo. Será el campamento de Pyrrhic. No, como puedes volar, es todo super random. Quizás pueda abrirlo si me engancho. Pero tendría que ser rápida. Esas ruinas... debe de ser el campamento de Pyrrhic. Buscaré a Alan. A juzgar por la nota no creo que me reciban bien. Estaré en guardia. Tienen un espectro. Sin duda, es gente de Londra. No me deja marcar. 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 ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién no ha visto? En serio. No, no, no se me hace buscan nada. Aquí no hay nada. ¿Dónde te has metido? ¿Cómo que ha caído? Si no han hecho nada. ¿Qué es lo que haces? ¡No eres! ¡Esto es por Walter! ¡Necesito más munición! ¡No! 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 ¡No lo hacemos! ¡Me he dado! ¡No cabe eso! ¡No hay! ¡No se puede atacar todo lo que se puede hacer! ¡Para bestias está guay! Espero que te duela. ¡Mirad! ...¡Para bestias!! ¡Mirad! 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 ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Forastera! ¡Vamos a darles guerra! ¡Combatid! ¿Dónde están los malos ahora? No los veo. ¿No hay? Ah, mira, ahí hay uno. ¿Eres tú? ¡Tú! ¡Saberán Cabral, perro de Londra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se dispara! Eres la forastera que acabó con Zed. ¿Vienes a hacer lo mismo con Piric? Porque si es así, te ayudaré. Él mató a mi amigo por el camino. ¿Qué pasó? ¿No era Lan, verdad? No. Arthur. Se resistió cuando nos apresó Piric y ese animal le dio un escarmiento. Se supone que todos formaríamos parte del nuevo y hermoso mundo. De Walter. ¡Qué patraña! Tú dame la oportunidad y pondré a Piric bajo tierra. Espera. ¿Han liberado a los prisioneros? Solo a los de aquí. Hay más bajo tierra con Piric. Puede que Lan también esté allí si es lo que buscas. Venga. Yo te cubro. ¿Sabes dónde vienen los prisioneros? Si realmente es un estilo que no le gusta. Los prisioneros estarán tras la puerta. Alguien debe mantener la puerta abierta. Méteme ahí y yo te la sostengo. Hecho. Pasa. ¿Quién va? Vale. Nueva estrategia. ¡Tamaradas! ¡Es la hora! ¡Ayudadnos a contraatacar! ¡Se arrepentirán de encerrarnos! ¡Estamos contigo! ¡Vamos a buscar! ¿Hay alguien ahí? ¡Solo los cobardes! ¡Atáquenlos! ¡Pagaréis por enterrarnos! ¡Visteis enterrarnos! ¡Ja! ¡Hemos vuelto a sus armas en su contra! ¡Cuántos ataquenlos! ¡Ah! ¡Tómalo un top! ¡No se le ha dado a pulguló! ¡No parezco la puerta! ¡En este lado de la cauta! ¡Está venida! ¡Ah! ¡Uf! 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 Bueno, no aguanta, ¿no? ¡Ay! Le tengo munición. ¿Cómo que se ha hecho ayuda? A reanimar. ¡Ah! 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 Vale, pero aquí queda vivo. ¡Neutralizad al enemigo! ¡Aplastadlos! Aquí han salido un montón más, pero por arriba. ¡Cuidado! Ni sentido, ¿no? Vamos para allá. No puedo. O sea, que no puedo. Pero, ¿qué es esto? Ah, bueno, por aquí puedo subir, ¿no? No estoy seguro de que no puedo. ¡Vamos por esto! ¡Ah! Vos arrepentiréis de encerrarnos! ¡Ah! 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 ¡Pero el jefe no ha salido aún! ¡Pero el jefe no ha salido! ¡Me la quedo! ¡No! ¡Sería el tercero! ¡No, tío! ¡Sí! ¡Mañana por la noche probaremos el D.A.I.R.A.N.D.O.S! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Pero los bugs de mierda! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay algún enemigo que se ha quedado atascado en algún sitio! ¡Y no sé dónde está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Está detrás de un edificio o algo! ¡Que tiene cojones! ¡El tercer bug que me como en cuatro horas y media! ¡Tío, por favor! ¡No puede salir así un juego! Está dentro de un edificio, sí. No sé si voy a poder matarlo. ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡Y encima se aparta cuando le pego! ¡No! ¡Tío, por favor! ¡Qué asco! ¡Me dan ganas de quitarlo, eh! ¡Este tipo de cosas que te hacen repetirlo todo! ¡Me tocan mucho la polla! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ya sí que no pueden esconderse! ¡No puedo disparar sin munición! ¡Si! ¡No! ¡No puedo disparar sin munición! ¡Y nada! ¡Ay! ¡No! 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 Acércate, tío, ¿por qué no se acerca ahora? Vale, se vuelve a acercar a la pared. ¡No! Me va a costar matarlo a este paso. Me cago en la puta. ¡Gracias! Ya está. Ni rastro de ti, ni de los últimos prisioneros. Sus dependencias están arriba, aunque suelen estar cerradas. Dentro. He cogido una especie de llave. Igual no sirve. Probemos. ¿Qué sabes de Pyrrhic? Dirigí al ex caballero. Sus guardias eran antiguos, camaradas. Los maestros murieron siendo otros. Tenían la mirada perdida, como máquinas. Y cumplían ordenes sin reír. No suena bien. ¡Ven! ¡Detonada! ¿Cuándo acabará? ¡Unas prácticas de tiro! ¡Lamentarás perseguirme! ¡Aplausos! ¡Lamentarás perseguirme! ¡Lamentarás perseguirme! ¡Solo! ¡No! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Vamos! Cuando Walter vuelva, ocuparé el lugar de cero. ¿Dónde está el pavo? Una puerta. Parece una celda. ¿Cuándo acabará? ¡Baja la voz! ¡Detengo a Ciro, salvaje! ¡Puedo eliminarlos desde aquí! ¡Puedo eliminarlos desde aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por fin! ¡Se atapó! Ahora por Lani y los demás prisioneros. Creo que Pyrick los retenía en esa torre. Pero ¿qué hace? Madre mía. ¿Qué me pareció el precio del DLC? Pues como cualquiera, ¿no? Pyrick ha muerto. ¿Y ahora? Estás a salvo. Se acabó. ¿A salvo? Has matado a mi único vínculo con Walter. Ella te liberó. ¿De qué? ¿Del paraíso eterno? Ya nunca me uniré a la Ascensión. Entiendo que no te trajeron por la fuerza. Me envió Otosu. Otosu no entiende nada. Ni vosotros. Un ancestro viviente nos ofreció la salvación. Y uno a uno habéis matado a sus mensajeros. Lamento decirte que no hay ningún paraíso. Walter os usaba. No sabe dónde estáis ni le importa. Si le importara, estaría aquí. Y tú pretendes que te crea. Si por mí fuera, lo abandonaría. Lan, esto no es seguro. Regresa al asentamiento. Otosu está preocupado por ti. ¿Te gustaría verlo? Supongo. Supongo. Además, ¿tengo otra opción? Haré que todos vuelvan a salvo. Hasta este ingrato. Quizá él no aprecie lo que has hecho. Pero los demás sí. Veré si llegaron a salvo a Costa Funesta. Y hablaré con Otosu. No me contó toda la verdad. Y el Valhalla sí. El Valhalla sí. El Valhalla lo he probado. No está en el canal, pero porque... Es un juego que me abruma. Tiene tanto contenido de esto que es... Ya que estoy aquí, usaré un banco de trabajo para mejorar mi armazón. El típico juego que abruma más que otra cosa. Vale, y la munición también debería. Tenemos que discul... Un oficial está de acuerdo. No te jodas. ¿Qué tienes? No te jodas. No te jodas. No te jodas. No te jodas. Guantelete de Spectre mejorado. Desbloquea el modo cañón de Riel. No te jodas. No te jodas. No, desde aquí no se puede mejorar. No te jodas. 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 Estaría guay. Así son las sectas. Sí, literalmente. No es muy caro crear munición. Está bastante bien. La artillería de Spectre no está mal. Pensaba que sería más caro. Pero está guay. No es muy caro crear munición. 18 20 21 23 24 24 24 25 27 30 30 31 31 32 31 31 La gente se puede ver con la isla. Disparo con el cañón de riel para el guanteret de espectro. Ahora puedes disparar de proyectil cargado y capaz de atravesar a los enemigos. Mantén el re-2 para cargar el arma, sube el re-2. Consejo, detonad el marcador de un objetivo y un disparo cargado del cañón de riel, y requerirá daño adicional. Ese es el daño cargado de cuando le pegas cuerpo a cuerpo. No está nada mal, ¿eh? No está nada malo. Ahí. Adiós. Esta misión secundaria va a ser de agradecer, yo creo. Muy de agradecer. Ha tardado en aparecer, ¿eh? Y si no, lo criamos nosotros. Aloy, gracias por el rescate. Pero una advertencia. Gracias a todos que hemos llegado a esos 500 likes. ¿Dónde están lugares que Walter nos hizo excavar? Igual que Piric. Cuidado. Van a ir a por ti. Vale. Toca salir de caza. ¿Cómo están Lan y Otosu? No tienes ninguna prueba real. Walter podría volver. Si eso fuera verdad, ¿no lo habría hecho ya? Ahora vuelvo. ¿Vale? No fuiste sincero conmigo. Lo sé. Tenía miedo de que si sabías que Lan se había ido, con Pyrrhic no hubieras ido a buscarlo. Aunque tu intención sería noble, pareció la clásica manipulación de Londra. Lo siento. ¿Cómo te puedo compensar? Cuidando de Lan y de quien lo precise. No será el único que aún se cree las mentiras de Londra. Tienes razón. Muchos aún lo niegan todo. Y cuando nuestros compañeros, los que dejamos atrás por Walter, sepan que se los abandonó adrede. Bueno, el recibimiento ha sido algo frío. Entonces os queda trabajo. Llenar ese río. Eso no será fácil. Nos ayudaremos. ¿Crees que llegará a reaccionar? Sí. Necesita sentirse querido. Y que sea de verdad. Convienzo. Tú puedes. ¡Ole tú! Has ayudado a los Quen. Has ayudado a los Quen de la cocha funista a recuperar valiosos conocimientos y has rescatado los cautivos. No jodas. Tan fácil es sacarlos. A ver, ¿cómo son? Nivel 60. Estos son coleccionables. ¿Estos son coleccionables? Coleccionables. Coleccionables. ¿Estas son todas las misiones secundarias del DLC? ¿Cómo se ha hecho todas las misiones secundarias del DLC? A ver, tiene sentido. Bueno, soy nivel 56 y el máximo 60. Lo arreglen. ¿Qué sentido tiene, no? Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, vamos a ver cómo es la siguiente zona. Siguiente parte. Hasta ha sido a Sevilla solo para ver la película de Super Mario. Puto amo. Vamos a estirar la sala. A ver, porque está claro que el caldero sí que quiere hacerlo. Eso lo hacemos seguro. Si hay un caldero extra hay que hacerlo porque es información. Dinosaurios. Ese es un caldero seguro. Dinosaurios. Tengo que bajarme. ¡No! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Oh, mola esta zona, eh! ¡Qué interesante! ¡Cuidado! ¡Oh, te hasado bien! ¡A ver, ya lo sé! Que no habrá sido solo a ver una película, tío. Que se estoy vacilando. No habrá sido a ver una película y te habrán vuelto para casa, ¿sabes? Obviamente, no jodas. Imagínate, te haces todo el trayecto a Sevilla, ves la película y venga, para casa. ¡Oh, mira! No, obviamente no, tío. Ah, bueno, no hace falta que guardes la hoguera, se desbloquea automático cuando empezó por el lado. Qué guapo, ¿eh? Eso lo graba en el fondo y tal. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Seika, entiendo perfectamente por qué no me has contado eso, no pasa nada. Pero tu hermana y tu pueblo son parte de ti. Nada cambiará eso, así que lucha por ellos. No sabe ni cómo animar a la gente. No vas a hacerlo sola, ¿vale? Prometo que te ayudaré. Me gusta, Ari. Me he comido varios bugs, pero está guay. Me mola. ¿Pero qué pasa? ¿Hay tensión sexual aquí o qué? Vale. Busquemos un mod que llegara a esa península. No pilla nada. Hay mucha corriente para nadar. Sí. Y si vamos volando o con el esquífe nos derribarán. Lo he pensado. Hay una máquina que vuela y bucea bajo la superficie. La hidroala. Dijiste que las torres habían derribado varias. Sí, pero con una de esas puede que nos vaya mejor. Mediremos las inmersiones para evitar los ataques de la torre. ¿Tu lanza puede domar una? ¿Qué? No. ¿Ah, no? Al menos aún no. Ah, vale. ¿Qué dan hidroalas? ¿Conseguirás una? Ha habido avistamientos desde que cayó la primera torre. Preguntaré en el asentamiento. Avisa si encuentras una pista. Mientras me centraré en el sabotaje. Reconozco que el viajecito no me apetece mucho. Seika parece estar mejor. Bien. Estamos bien. Vale. No puedo distraerme de la misión. Esta vez necesito apoyo. Eh, Beta. Te necesito. ¿Gaya y tú podríais modificar mi alasol para que funcione con hidroalas? Ambas máquinas comparten gran parte del código. Tal vez podamos crear una actualización del software en el terminal de fabricación. Pero necesitaré datos del regulador de lastre de una hidroala y una membrana de ala intacta. Voy. Gaya y yo lo iremos preparando todo mientras. Ve con cuidado. Seika dijo que había hidroalas cerca de Costa Funesta. La torre zenith que destruimos las hizo caer del cielo. Así que... Bucearé en busca de piezas. Vamos a hacer esta primera parte también. Estoy demasiado cerca de la torre. Mejor me alejo. Es una grabación. Viene del interior de esas ruinas. Ah, pero la ruina me da un poco igual. La misma. Me queda marcado, ¿no? Pues si me da... Sí, la típica ruina. De siempre. Ojo, mira lo que vemos ahí, ¿eh? Sí, es que yo creo que por eso no sale en Play 4, ¿eh? Pues si, pues... No hay nada más que ver con la montura voladora. Ya no hay nada más que ver con la montura voladora. Sí, pues... No hay nada más que ver con la montura voladora con esta calidad técnica y tal. Y a la velocidad que tienes que ir y con la cantidad de enemigos que hay en pantalla y que te atacan mientras vuelas y un montón de historias... Yo creo que directamente han dicho, mira... Es un buen sitio para buscar piezas de hidroalá. Yo creo que tienen que ir por allí un poco los tiros. Muchos chascazauces. Una membrana de ala interna. Una membrana de ala interna. La torre Farcenic reventó a esta hidroalá. No hay piezas. A ver, yo lo que he dicho al principio, es una putada, porque lo es, pero... Los componentes de esta están calcinados. Seguiré buscando. Una barista, Gwen. Y parece que funciona. Me servirá contra esos chascazauces. Es que al final... No te queda otra, tío. La verdad. Las cosas tienen que seguir evolucionando, tienen que seguir avanzando... Y si está gastronando de alguna forma... Hay que dejarlo pasar, ya. Un virote. Lo aprovecharé. Un virote. Ciencias. Un virote. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Me han detectado! Un regulador de la estrella. Tengo lo que quería. ¡Me voy! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Vámonos! Listo. Y... ¡Ah! ¡Listo! Te estoy enviando ya la actualización. Claro, tengo un juego en Play 5, Axel. Por lo menos. Si quieres que la apliques al módulo de sabotaje de tu lanza, debería funcionar con cualquier hidroala. Gracias. Es un placer. Suerte ahí fuera. Necesito un banco de trabajo para aplicarla. Un banco de trabajo. Acabaré la manipulación de la hidroala. Toma. Seika, ¿has visto alguna hidroala? Vi una bandada en el extremo sur de la isla, al sur de Costa Funesta. Voy hacia allí. Si necesitas reabastecerte, es el momento. En cuanto llegues, nos iremos. Vale. Te veo allí. Con suerte, podremos dar alcance a Alondra. Averiguar qué pretende con los demás Cuen. Y detenerlo antes de que despegue su cohete radiactivo. Vale. Pues yo creo que nos vamos a dejar aquí. Que llevamos cerquita de cinco horas. Y yo creo que es un buen momento. Eh... Aquí es donde está el guardado. Aquí. Guardado, Manuel. Que ni me he acordado cómo se ha guardado ya. Me parece la polla el DLC, la verdad. O sea, lo que propone como escenario. Un montón de coleccionables nuevos. A ver, esto para quien le guste también. Me dan un poco igual a los ritmos de los coleccionables. Eh... Nuevos tipos de enemigos. Una nueva trama que va a conectar directamente con el último de la saga, que va a ser el Horizon 3. Bueno, que teóricamente debería ser el último. Una puesta en escena muy guapa. Me he comido varios bugs que han sido un poco putada. Pero en líneas generales, muy, 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 muy contentos. Eso sí, se les ha ido un poco la olla. Al final lo he dejado en dificultad normal. Porque han puesto un montón de alfas. Está lleno de alfas. Llenísimo. Cosa que en el original no. En el original los alfas eran alfas. Era algo más raro. Aquí está petado. Pero puto petado. Aunque a lo mejor para la recta final sí que lo subo. No lo sé. Ya lo veré. Ya lo veré. Pero muy contento. No sé si lo jugaré mañana o pasado. ¿Vale? Pero estos dos días lo vamos a terminar. No lo sé aún. Porque quiero ver si acabo primero el make-seeker. O qué hago exactamente. Pero vaya que le vamos a dar duro y lo vamos a terminar. Porque está guapísimo. Está muy, 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 muy guapo. Así que nada más. Ya sabéis. Una manita arriba si os ha gustado. Compartir el vídeo por vuestras redes. Suscribirse. No sé. Que hacemos directo todos los días. Y lo más importante. Un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Os parece una mierda? Cualquier cosita que queréis comentarme. Que siempre os leo. Siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis muchísimo. A que el canal siga creciendo. Poquito a poquito. Y nada más. Nos vemos mañana. Con más y mejor.